reencarnación del maestro espiritual más fuerte capítulo 601 las cosas se están complicando se esperaba que después de toda esta matanza muchos monstruos todavía estuvieran vivos así que las batallas continuaron mientras los maestros de la cima instaban a los más débiles y heridos a correr hacia las escaleras en cuanto a los maestros que sobrevivieron a todo esto estaban a punto de acercarse desde las escaleras se detuvieron abruptamente se sorprendieron al ver un ejército parado en la meseta superior esperándolos en primer lugar no tuvieron elección el ejército que lara reunió aquí estaba dirigido por el anciano stark se aseguró de reunir a todos los maestros de grado pináculo de la familia además de muchos más maestros de oro oscuro al ver una reunión tan grandiosa de maestros fuertes un ejército fresco que tenía la ventaja de un terreno más alto los maestros supervivientes supieron que su destino estaba escrito en piedra de agles nobel no fue necesario preguntar que si se negaban serían pinzados por ambos lados las formaciones aquí estaban bajo el control de william y este último parecía como si realmente estuviera trabajando bajo la bandera de la familia bancos todos se rindieron y se unieron a mi familia jajajaja como era de esperar esos maestros no tuvieron más remedio que bajar la cabeza y dejar pasar la tormenta estás seguro de que no quieres a nadie ellos tenemos mucha gente agradable aquí no gracias simplemente empieza a prepararte para la próxima limpieza dura lo sé por cierto cuando vas a volver escuché que toda la ciudad está sitiada por monstruos interminables necesitas ayuda solo ocúpate de las cosas de tu parte me quedaré aquí un par de días y luego saldré solo quieres escapar del calor que se avecina que cobarde jajajaja sabía que ella no quería decir nada malo con lo que acababa de decir pero ella también acertó no quería mostrar su rostro para que todo el calor cayera sobre la familia bancos tampoco tenía a nadie a su lado en ese momento su equipo black tiles estaba ahí afuera reuniendo sangre fresca para la rama de su gremio aquí así que realmente no tenía nada que hacer más que quedarse aquí además había otra razón no imaginé que estaría aquí cuando aparezcan las grietas espaciales miró a su alrededor y dentro del edificio en el que se escondía había muchos materiales en el suelo sucedió justo cuando activó las formaciones parecía que lo que hizo despertó algo o simplemente tuvo suerte de estar aquí cuando ocurrieron las grietas espaciales sabía que estas grietas ahora estaban llenando toda la ciudad ya le pidió a lara que le proporcionara materiales pero en ese momento sabía que ella estaría demasiado ocupada lidiando con esta complicada situación en lugar de esperar porque no iba y juntaba todo aquí planeaba quedarse atrás recolectar materiales de toda la ciudad antes de intentar fabricar un arma como prueba sería genial salir con un arma tan aterradora a su lado de esta manera no tendría miedo de nada ni de nadie entonces permaneció dentro de ese edificio en ruinas ocultándose de los sentidos de los monstruos enloquecidos que llenaban toda la ciudad durante el cual una gran tormenta estaba ocurriendo en la ciudad en la superficie como esperaba william las diversas familias y fuerzas que imaginaron que obtendrían su justa venganza terminaron recibiendo un duro golpe no sólo perdieron casi todas sus fuerzas de alto nivel sino que una buena parte de ellos se unió a la familia vancouff en un abrir y cerrar de ojos la familia vancouff se convirtió en el verdadero gigante de toda la ciudad ninguna otra fuerza fue suficiente para desafiarlos ni siquiera si todas las fuerzas se combinaran pero cuando las otras fuerzas sintieron que ya se golpeaban la espalda contra un duro muro lleno de espinas mortales una noticia increíble se extendió por toda la ciudad en las siguientes horas ocurrió un conflicto interno dentro de la familia vancouff la noticia llegó como una balsa salvavidas en medio de una tormenta tan furiosa para todas las fuerzas de la ciudad muy pronto conocieron los detalles de lo sucedido parecía que la líder actual lara y su sustituto richard entraban en una guerra total entre sí las diferentes fuerzas no podían creer la suerte que tenían justo cuando la familia vancouff tuvo la oportunidad de levantarse controlar toda la ciudad ser el señor general que gobierna a todos y a todo aquí terminaron peleando entre ellos las diferentes fuerzas sabían que esta era su oportunidad su única oportunidad si querían sobrevivir a algo de esto entonces comenzaron a organizar sus fuerzas a hablar entre ellos antes de finalmente brindar todo su apoyo a richard quedó claro durante la información del día anterior que richard estaba perdiendo esta guerra no fue una sorpresa después de todo lara hizo muchas cosas importantes en los últimos días consiguió la mitad de la ciudad perdida más de lo que su familia controló a lo largo de su larga historia al mismo tiempo acaba de agregar muchos maestros de alto nivel a la familia todos ahora sirviendo a su facción por otra parte richard no obtuvo nada muchos miembros de la familia lo veían como un maestro inútil el apoyo que recibió antes fue gracias al anciano que ahora estaba marcado como traidor larry toda la familia estaba demasiado ocupada peleando entre ellos mientras richard luchaba por seguir el ritmo de lara este último no dudó en aplastar a muchos de los peces gordos de richard que lo apoyaban ya sea sobornándolos amenazándolos o incluso matándolos rick estaba observando todo esto desde las sombras nunca se preocupó por richard ni por toda la familia vancourt ni siquiera por esta ciudad su única atención estaba únicamente en william y este último no se encontraba por ningún lado de la ciudad estaba claro que william estaba ahora dentro de la ciudad perdida el único lugar al que rick aún no podía llegar no le importaban ruinas tan antiguas pero quería golpear a william cuando menos lo esperaba rick intentó acceder a la ciudad perdida usando a richard pero este último estaba demasiado ocupado manejando la presión que lara ejercía sobre él cuando las cosas parecían espantosas y desesperadas para él llegó la gran noticia de la oferta de las diversas fuerzas de la ciudad para salvarle el cuello ni siquiera dudó en aceptar lo que le ofrecían le proporcionaron muchas fuerzas fondos e incluso productos y tierras para apoyar su posición en la familia vancourt el choque interno que estaba a punto de terminar se avivó era como un fuego que estuvo a punto de extinguirse antes de que alguien le echara un cubo entero de gasolina encima dejando que se encendiera con más fuerza y estallara los efectos de este choque se extendieron a cubrir toda la ciudad la zona del portal era lo único que seguía funcionando con normalidad mientras que cualquier otro lugar se llenaba de peleas, gritos y corredores por sus vidas ver esta ciudad desde arriba haría que cualquiera suspirara de arrepentimiento la ferocidad de las batallas llegó a un punto en el que ya nadie se preocupaba por preservar la ciudad todos empezaron a desarrollar una mentalidad tan peligrosa si voy a perder, me llevaré a todos y a todo conmigo William estaba dentro de la ciudad perdida, recibiendo actualizaciones sobre las batallas en curso que ocurrían arriba Lara no le ocultaba nada, e incluso le pedía su opinión todo el tiempo se sorprendió cuando Richard fue revivido en los últimos momentos en lugar de ser aplastado pero para William esto era lo que se esperaba, todo iba según sus planes las diferentes fuerzas en la ciudad serían unos completos idiotas a sus ojos si no aprovecharan esta oportunidad para apoyar a Richard por eso le aconsejó que mantuviera su fuerza superior oculta y bien descansada sin mostrar todo su poder ella accedió a hacerlo, no porque entendiera lo que él suponía no pudo leer toda la situación como siempre pero ella aceptó su sugerencia porque sentía que aplastar a Richard no necesitaba usar todas sus fuerzas sin embargo, cuando Richard regresó, su fuerza de élite almacenada resultó ser útil lo primero que intentó Richard fue intentar asesinarla ya estaba bajando la guardia, pero gracias a la temprana sugerencia de William tenía una fuerza confiable a su lado, suficiente para proteger su vida el ataque fracasó, pero expuso un secreto impactante no solo para Lara y su círculo de confianza, también para William usar maestros oscuros para matar a Lara no había tiempo para que él pidiera esa ayuda e incluso si tuviera la mente y los recursos para contratar asesinos necesitarían mucho tiempo para llegar aquí eso significa que tiene vínculos con el lado oscuro hace mucho tiempo William ahora recorría toda la ciudad, recogiendo materiales la tarea que pensó que sería fácil y que no tomaría mucho tiempo resultó ser un poco desafiante los monstruos no se retiraron por completo de la ciudad perdida muchos monstruos seguían caminando, tratando de localizar maestros ocultos o algo así William preferiría esperar a que las cosas se calmaran pero al día siguiente vio aparecer muchos materiales, la mayoría en las calles cuando se enteró de lo intensas que eran las peleas allí arriba decidió que no era momento de esperar ni descansar así que se arriesgó y empezó a correr por la ciudad iniciando una nueva ronda de lucha contra estos monstruos pero él no odiaba esas batallas obtuvo más núcleos de oro oscuro en el proceso y cuando deambulaba por la ciudad logró detectar muchos monstruos muertos los que murieron a manos del ejército que lo persiguió antes seguramente no podría absorber estos núcleos pero podría usarlos en su entrenamiento además, para fabricar el arma deseada necesitaba utilizar núcleos de oro oscuro planeaba usar los núcleos de Scarlett Beards los 200 núcleos que le quedaban desde hacía años sin embargo, limitar la construcción de esta arma únicamente a un tipo de núcleos de monstruos no era favorable era mejor incluir dos núcleos diferentes con dos elementos diferentes al menos en el proceso de fabricación de esta arma entonces, William no dudó en luchar contra los monstruos errantes mientras caminaba por la ciudad siguió reuniendo todos los materiales y núcleos de monstruos que pudo encontrar de Agles Novelc, ohm el único inconveniente de esto fue el continuo agotamiento de sus reservas de elixir además del tiempo que perdió haciendo esto antes estimó que tomaría hasta 7 horas para visitar toda la ciudad y reunir todos los materiales que contiene pero, de hecho, ese proceso la llevó un día y medio seguido durante el cual, la intensidad de las peleas en la ciudad de la superficie no disminuyó de hecho, Lara estaba pasando por un momento difícil especialmente cuando toda la ciudad se volvió contra ella los ancianos cercanos a ella vieron un futuro oscuro por delante incluso si lograra controlar todo al final las cosas terminarían arruinadas hasta un punto imposible de salvar el Elder Stark tenía muchos dolores de cabeza muchos lugares de la ciudad ya fueron destruidos y estaba claro que al final de esta guerra no habría ciudad alguna TSK. No podía creer que cuando tuvimos la oportunidad de gobernar todo íbamos a perder la ciudad, literalmente toda ahora estaba sentado en un balcón de una suite donde Richard solía quedarse vino aquí el día pasado, aplastó toda la resistencia que tenía la juventud para terminar encontrando solo el vacío esperándolo sabía que Richard escapó y pronto escuchó la noticia de los movimientos de las diferentes fuerzas para apoyar a Richard desde ese momento quedó claro que toda esta guerra se estaba saliendo de control Lara también se sentía deprimida y tenía los mismos pensamientos que él todos en su facción tenían el mismo tipo de pensamientos oscuros una bendición que todos esperaban sucedió para revelar su verdadero rostro como una maldición mortal no sé si al final vamos a salvar algo o no, Stark se apretó las sienes sin encontrar ninguna manera de salir ileso de este desastre al menos tenemos la zona del portal a salvo la voz de Lara llegó desde atrás, sobresaltándolo por un momento ¿de qué sirve? tenemos una manera de traer y enviar gente pero no tenemos una ciudad para hacer uso de esto al menos tenemos este lugar intacto, bien asegurado Lara estaba a su lado, contemplando toda la región del portal podemos reconstruir cualquier cosa, cualquier cosa menos esto lo sé, suspiró Stark de manera cansada pero no habría sido genial si termináramos gobernando todo sin perder un solo edificio yo también tengo el mismo deseo suspiró a cambio, haciendo una pausa por un momento antes de agregar con extraña amargura y arrepentimiento sabes que William me advirtió antes sobre todo esto ¿en serio? ese joven lo hizo ¿qué dijo? me advirtió que Richard era la cabeza de la serpiente y que Larry era simplemente falso Lara hizo una pausa recordando como William intentó advertirla contra Richard me dijo que aspirar a lograr grandes cosas siempre conlleva desafíos severos y malos resultados consecuencias si uno no estaba preparado un joven realmente sabio Stark hizo una pausa aparentemente teniendo una mejor impresión de William hablando de él ¿dónde está ahora? no lo he visto por ningún lado en los últimos días él todavía está escondido dentro de la ciudad perdida se rió entre dientes que parecía tan pálida a los ojos de Stark se negó a salir diciendo que no es su momento de mostrarse Eaglesnop 1 a OTSK apuesto a que no quiere ser parte de nada de esto leyó Stark sobre las intenciones de William y Lara sólo pudo asentir escuché que envió a su equipo días antes de que todo esto comenzara no me digas que esperaba que le sucediera tal desastre a la ciudad Stark no se detuvo allí y empezó a pensar en cosas complicadas como esta antes de que Lara dijera algo de repente sucedió algo grande aquí 8 lejos de la región del portal y dentro del espacio subterráneo de la ciudad perdida William estornudó un par de veces apuesto a que está chismeando sobre mí otra vez jejeje se rió al estornudar por décima vez hoy algo que siguió sucediendo con frecuencia en los últimos tres días en este momento la guerra que comenzó con el intento de asesinarlo duró cinco días seguidos William se mantuvo dentro de la ciudad perdida tomó un lugar allí y la fortificó fuertemente luego comenzó a preparar sus diferentes materiales frente a él dos grandes calderos mucha madera especial muchos minerales toneladas de materiales que recolectó núcleos de oro oscuro y también algunos elixires fueron colocados dentro de ese edificio en ruinas era uno de los edificios centrales de cada cuadra de toda la ciudad tenía suficiente espacio para que él hiciera lo que quisiera se colocó justo en el punto más alejado de las escaleras como precaución contra cualquier cosa mala e inesperada que sucediera en caso de que alguien tuviera curiosidad o tuviera tiempo libre para pasar aquí no lo molestarían ni notarían su paradero actual William ahora estaba listo para empezar a fabricar su art lo primero que hizo fue empezar a preparar su diferente y amplio conjunto de materiales para construir esta arma necesito combinar la alquimia y la forja junto con el campo de matrices inscripciones e incluso el arte de implementar técnicas de entrenamiento y lucha con núcleos es un proceso bastante complicado y espero tener éxito desde el principio tiempo y William comenzó primero refinando las hierbas que obtuvo mientras caminaba por la ciudad perdida reunió muchos materiales más de los que realmente necesitaba al examinar de cerca estos materiales confirmó su suposición inicial todos ellos vinieron del mundo exterior y eso fue una buena y una mala noticia al mismo tiempo en primer lugar todos estos materiales provenían de un reino superior con un nivel puro de poder espiritual que excedía con creces los límites del pequeño mundo aquí eso significaba que una vez que lograra fabricar su arma su fuerza la colocaría directamente en la escala más alta de poder en este mundo no le sorprendería que se convirtiera en un grado casi legendario pero esa fue la única buena noticia que tuvo aparte de este punto positivo todo lo demás era un gran problema primero como estos materiales provenían de un reino superior luego al tratar de mezclarlos en un mundo tan pequeño un lugar donde el nivel de poder espiritual era mucho más bajo que el mundo exterior habitual entonces existía un gran riesgo al causar una feroz explosión no sólo eso sino que incluso el proceso de purificar adecuadamente estos materiales fue un dolor de cabeza si William quería seguir los pasos que aprendió antes de su amigo primero tenía que resolver el problema de la falta de poder espiritual esto no era algo que pudiera hacerse fácilmente no por alguien de bajo grado como él no era sólo un problema del grado del poder espiritual sino también de la calidad del poder espiritual en sí mismo podría acumular mucho poder espiritual usando matrices o elixires o mejor ambos pero no podría elevar la calidad del poder espiritual usando nada de esto William ya lo sabía de antemano y entonces pensó en algo nuevo algo que estuviera fuera de lo común William comenzó primero reuniendo el conjunto de materiales necesarios ya sean hierbas, minerales o incluso un líquido especial tomó lo suficiente para realizar su primer experimento luego tomó otro lote de materiales uno que venía de este mundo espero que funcione murmuró mientras miraba ambas colecciones mientras imaginaba los pasos en los que pensó antes tenía una idea una que nunca había oído ni probado antes ¿por qué preocuparse por aumentar la calidad y cantidad del poder espiritual cuando podría comenzar a trabajar para reducir el grado de los materiales provenientes del mundo exterior? su idea era mezclar materiales de este mundo con los que adquirió del mundo superior diluyendo y debilitando la calidad de los materiales del mundo exterior alcanzando un nivel casi legendario o incluso inferior si esto tuviera éxito William sacrificaría la calidad superior del arma pero de esa manera resolvería muchos problemas que no podría resolver por medios normales en teoría, esto debería funcionar pero William sabía lo difícil que era lograrlo si no fuera por el que viene del futuro si no fuera por su experiencia en los materiales del mundo exterior enfrentaría muchos problemas al intentar hacer esto ya fue al mercado y compró todos los materiales que podrían usarse en tal experimento y por suerte el ataque ocurrió después de que agarró casi todo es hora de ver si esto va a funcionar comenzó William con las cosas que sabía que serían mucho más fáciles de manejar las hierbas la primera hierba que seleccionó fue una basada en fuego seleccionó uno del mundo exterior y decidió combinarlo con 10 de este mundo por supuesto, para hacer eso primero tenía que usar un nivel concentrado de poder espiritual suficiente para afectar la hierba proveniente del mundo exterior para hacerlo, estableció una matriz de recolección de poder espiritual y la dejó durante un día entero para reunir suficiente poder espiritual dentro de un espacio en forma de burbuja William ahora estaba parado dentro de esa matriz sin sentir mucho más que poca presión sobre él concentrar el poder espiritual de esta manera no iba a afectar a nadie pero cuando se realizaba cualquier proceso en el interior ese poder espiritual concentrado comenzaría a interferir impactando enormemente el resultado William comenzó a usar su poder espiritual para controlar esta hierba la hierba demostró ser bastante resistente al principio pero poco a poco comenzó a cambiar y derretirse cuando se transformó en su versión de zorro negro cuando cambió a la forma de zorro algo pareció cambiar en el poder espiritual circundante antes no sentía tanta presión pero ahora sentía como si estuviera cargando el mundo entero sobre su espalda o algo así sin embargo se centró en la hierba que tenía delante en esa maceta la hierba empezó a brillar trozos de ella empezaron a volverse fluidos esta hierba era especial no se podía exprimir ni destilar para obtener su esencia sólo podría exponerse a una mayor concentración de poder espiritual derretirse como el hielo cuando se encuentra con el fuego convirtiéndose completamente en esencia de fuego cuando vio que la hierba cambiaba no le importó ninguna presión siguió aguantando hasta que toda la hierba se licuó y luego llegó el momento de mezclarlo con otras 10 hierbas las otras hierbas sólo necesitaron poca presión para liberar su esencia William comenzó a exprimir una hierba tras otra a agregar todo en la misma olla antes de finalmente encender el fuego por favor, trabaja como su versión del zorro negro funcionó como por arte de magia aquí, no la canceló soportó la presión durante otros 10 minutos antes de que el líquido final apareciera frente a él es hora de ver si funciona o no William sabía que esto no era suficiente para saber si el experimento tuvo éxito o no este era un lugar especial donde el poder espiritual no actuaba normalmente en absoluto entonces, tuvo que sacar el líquido final afuera rezando en su interior para que tuviera éxito uf perdió al menos el 80% de su poder original pero ahora puede usarse para producir el arma William lanzó el primer suspiro de alivio cuando el fluido no explotó después de salir de la matriz cuando intentó tocar este fluido con su poder espiritual sintió lo estable e inerte que era el único y esperado inconveniente de este proceso fue que la calidad original de la hierba perdiera gran parte de su calidad y fuerza sin embargo, ese no era un gran problema, era el objetivo que quería entonces es hora de acelerar las cosas cuando la primera prueba funcionó, William se animó a hacerlo de forma generalizada pasó los siguientes dos días experimentando y procesando la mayoría de los materiales que necesitaba no todas las pruebas que realizó tuvieron éxito en general, de cada 10 experimentos uno tuvo que fallar sufrió una explosión tras otra y con cada explosión, muchos monstruos se sintieron atraídos hacia él terminando perdiendo aproximadamente una hora lidiando con estos monstruos para las heridas y el agotamiento tragó pociones curativas y para el consumo de poder espiritual consumió elixires después de dos días, todo lo que preparó antes se diluyó y procesó todo excepto un solo material esta aleación dorada blanda y dura va a ser un problema se paró frente a una pila de un tipo especial de minerales era uno que estaba en una forma que podía usarse directamente sin ningún procesamiento no se usaba comúnmente en la forja, ya que era muy difícil de derretir y limpiar era mejor usarlo para construir cosas directamente, impidiendo armas y engranajes si la forja en el pequeño mundo dependía de fundir minerales y verter la aleación finalmente limpia en un molde, entonces este proceso tenía muchos cambios en el mundo exterior y eso incluía esta aleación especial Eagles Notpuno, a o para fabricar mejores armas los artesanos del mundo exterior no dependían de moldes en su lugar, usarían aleaciones listas para formar el núcleo de cualquier equipo o arma y luego harían el molde en forma de recipiente alrededor de este núcleo luego le vertían la mezcla final y lo dejaban enfriar los artesanos de más alto nivel usarían sus manos directamente para darle forma al producto algo que parecía majestuoso de esta manera, el equipo y las armas finales tendrían un nivel adicional de robustez y fuerza algo de lo que carecían todas las mejores armas y equipos aquí en el pequeño mundo como no se podía fundir ni procesar William no tenía forma de lidiar con esta aleación especial y sin ella, sabía que su arma final no estaría completa, ni siquiera estaría terminada tengo que probarlo primero William sabía que la única posibilidad que tenía era que esta aleación no se viera afectada fácilmente por nada como apareció en este mundo y no explotó, había muchas posibilidades de que aguantara lo que derramaría sobre él más adelante comenzó a cambiar la forma de esta aleación, formando algo con seis patas y tres cabezas y colas cuando comenzó a darle forma, introdujo en él muchos de los núcleos que preparó cuando terminó, la forma final daba la impresión de estar llena de burbujas o algo así ya trabajó en los núcleos, los procesó escribiendo inscripciones e infundiéndoles diferentes técnicas suyas en cuanto a la aleación en sí, comenzó a verter sus diferentes elementos espirituales en ella dejando que absorbiera todo sin mostrar ningún cambio en la superficie si tuviera suficiente, le habría añadido alas William se paró frente a la aleación especial en la que acababa de trabajar y se sintió satisfecho esperemos que funcione finalmente llegó el momento de completar esta arma el proceso de finalización no fue tan simple como simplemente agregar todo sobre esta aleación primero fue a las hierbas que procesó y purificó cuando los dejó enfriar, comenzaron a formar una sustancia como cera o algo así William ahora estaba en forma de zorro negro y usó sus garras para esparcir esta cera sobre la aleación dorada suave y dura cuanta más cera colocaba, más dura se volvía la aleación se sentía como si la aleación rechazara las sustancias que se le colocaban encima cuando se sintió preocupado, ya que este era un paso muy crucial recordó el efecto que tenía su forma de zorro y luego comenzó a tocar la aleación lentamente como si la estuviera acariciando o algo así, mientras liberaba su poder espiritual cuando hizo eso, la aleación finalmente comenzó a brillar con una tenue luz dorada era la señal que William esperaba y eso significó que la aleación finalmente comenzó a absorber las esencias de las hierbas a medida que avanzaba en esta parte problemática William comenzó a colocar también parte de los minerales derretidos sobre la aleación no formó ningún molde antes y decidió hacerlo de la misma manera que lo hizo su amigo usando sus propias manos si lo hiciera directamente después de derretir los minerales, sería suicida William no estaba loco por hacerlo, así que esperó a que los minerales derretidos se enfriaran un poco formarán una sustancia semilíquida, semisólida y comenzó a darle forma usando sus garras de hecho, esta era la primera vez que lo hacía y así, la forma final de estos minerales fundidos no llegó como él perfectamente imaginaba en su mente pero no se sintió descontento ni desanimado en absoluto de hecho, quedó más satisfecho con ese resultado siguió agregando minerales derretidos en capas sobre capas agregando la esencia de las hierbas en el medio como si estuviera enterando todo pasó casi 10 horas haciéndolo, sin tomar un solo momento de descanso concentrándose totalmente en lo que estaba haciendo perdiéndose totalmente en eso durante todo esto, algo completamente diferente estaba sucediendo en la superficie de la ciudad mientras William estaba ocupado fabricando armas Lara y Stark hacían todo lo posible para aplastar a Richard después de unos días de intensos combates dentro de la familia y dentro de la ciudad los dos estaban parados en el balcón de su cuartel general principal dentro del área del portal Eagles Notpuno, Ao los dos estaban hablando sobre el desarrollo actual del enfrentamiento en curso y Lara mencionó lo afortunados que fueron de mantener esta área del portal bajo su control y justo cuando lo dijo, una explosión muy violenta estalló en una esquina de este lugar sucedió de repente, sin previo aviso, dejando tras de sí un gran bramido de humo y fuego acompañado de un silencio asfixiante en aquel balcón Mierda. Nos has maldecido. Stark no pudo evitar maldecir sacó muchos documentos de mensajes y comenzó a transmitir sus órdenes de inmediato Actuaba como líder general de las fuerzas que luchaban sobre el terreno En cuanto a Lara, al principio miró en la dirección de la explosión con sorpresa e incredulidad antes de notar algo No afectó a ningún portal, simplemente explotó en el área entre dos grupos de portales Eso no importa, mientras ocurra una explosión, otras seguirán Stark estaba realmente ansioso en ese momento Y justo cuando decía sus palabras, se produjo otra explosión en otro lugar Maldita sea. Quédate aquí, necesito bajar allí y ver qué está pasando Stark era un maestro del oro oscuro, uno en el nivel más alto Podía usar su sentido espiritual, pero la cantidad de maestros en el área del portal era demasiado para seguir Quería esperar hasta que el equipo especial que tenía en los alrededores moviera para ayudar a controlar la situación, buscando a los culpables Pero ya era demasiado tarde para esperarlos Si lo hiciera, no quedaría nada en toda la región Él se movió y Lara se mantuvo allí arriba, observando el caos en curso y las explosiones que seguían extendiéndose como un reguero de pólvora por todo el lugar ¿Qué está sucediendo? Después de sólo media hora y muchas explosiones, notó lo mismo que notó antes, nunca alcanzaron un solo portal, ¿qué pasa? Parecía que estaban ocurriendo explosiones por todas partes Pero al mirar más de cerca, pudo ver que ni un solo portal resultó afectado Era como si quienes orquestaron tal ataque se aseguraran de mantener los portales seguros Y eso le dijo que este ataque no era tan simple como parecía desde la superficie Algo extraño está sucediendo aquí y cuando le faltaron buenas ideas, recurrió al hombre al que comenzó a acostumbrarse a apoyarse en su hombro en los últimos días agitados, William William estaba ahora en el proceso final de acumular su ar Mirarlo ahora le diría a cualquiera cuán grandiosa era esta arma Tenía 20 metros de largo y 5 de alto, pareciendo un verdadero gigante Si no fuera porque la forma de zorro de William es grandiosa para empezar, a William le resultaría bastante difícil trabajar en este gigante Estaba justo en los últimos toques, donde tuvo que dejar que todos los minerales derretidos que cubrió con materiales de cera se enfriaran Era un proceso que tomaría al menos dos horas aproximadamente, luego comenzaría a hacer pequeñas cosas y luego el arma estaría lista para la prueba Pero justo cuando estaba respirando, preparando una comida que trajo de la casa de Lara, escuchó las palabras de Lara que lo detuvieron en seco ¿Qué tan raro exactamente? William sabía que las cosas allí arriba estaban un poco agitadas Y por eso no podía decir que quería decir realmente Lara Sus pensamientos pasaron por diferentes asuntos, pero nunca adivinó lo que realmente sucedió Es así y Lara empezó a hablar de lo que pasó desde que ocurrió la primera explosión Cuando terminó, William guardó un largo silencio antes de preguntar de repente Si tienes un pergamino y un pincel, ¿podrías dibujar en tu mente estos lugares de explosión ahora mismo? Dime qué forma adoptan Esto y este no es momento de jugar y confía en mi diablo William tenía pocas ideas en mente, pero por alguna razón saltó directamente hacia la peor posibilidad de todas Lara no creía que esa forma fuera a resolver nada En otras ocasiones, ella tomaría todo esto como una simple broma o algo así Pero como William enfatizó la importancia de esto, ella no tuvo otra opción que seguir sus instrucciones Hice lo que me pediste y, por extraño que parezca, estas explosiones de hecho tomaron la forma de algo y... Oh, ¿qué forma de animal tiene entonces? William estaba comiendo cuando ella regresó con él Esperó con anticipación a que ella dijera la palabra mágica La forma de un conejo, uno con alas y... ¿Hay algo así? Sí, lo hay, William respirando antes de agregar Es el conejo de alas púrpuras Nunca oí de eso antes Y no deberías haber oído hablar de este nombre durante muchos años, suspiró William ¿Por qué se siente como si no fueras, tú? A veces me das la impresión de que no perteneces a este mundo y... Considera que esto es cierto entonces, pero este no es el momento de hablar de nada de esto William sabía que incluso si lo admitiera, nadie creería jamás ninguna de sus palabras y tomaría su respuesta como una especie de broma o broma Algo Y seguramente lo hizo, me dijiste que el anciano Stark ya convocó a todos los maestros para controlar la situación, ¿verdad? Sí, él ya está ahí abajo, liderando a muchos de mi equipo de élite para controlar el fuego y evitar que se propague hacia los portales Eagles no puno, ah y ahora mismo estás en el balcón, ¿verdad? Sí, ya te lo dije Estoy parado dos pisos debajo de tu balcón ¿No me digas que vas a venir ahora? No, tú eres el que viene a mí Esto y ahora mismo Ella quedó desconcertada por lo que acaba de decir Y, sin embargo, lo que añadió a continuación hizo que su cuerpo se congelara ¿Ves ese balcón? Activa tu espíritu y salta, no lo dudes, no mires atrás, salta y llega al suelo Primero prepara una poción o elixir curativo y luego salta Una vez que tus pies toquen el suelo, corre, corre como tú Nunca habías corrido antes, corre todo el camino hacia el otro cuartel general que tienes, el que está en la arena Y su cuerpo tembló por sus repentinas y pesadas palabras Después de unos segundos, y mientras él hablaba, ella no pudo evitar interrumpirlo William y estoy dentro del lugar más seguro de mi familia Es como un fuerte aquí y no te quedes en tu lugar ahora mismo o morirás ¿Fuerte? Fuerte mío Este fuerte ahora está violado y este edificio explotará con muchos conjuntos explosivos No preguntes, ni siquiera piénsalo, hazlo y salta Pero y salta y piensa después Vamos, activa tu espíritu y salta No hay tiempo El edificio va a explotar y tú vas a morir Salta Hazlo ahora El último grito de William hizo que su mente se congelara Sin siquiera darse cuenta, inconscientemente decidió confiar en él Su espíritu apareció, el espíritu de una criatura con dos cabezas y una cola larga como un látigo Si William estuviera aquí, reconocería que su espíritu era el legendario Dancoura, un espíritu que tenía alas en el mundo exterior Pero parecía que en este mundo estaba un poco debilitado o algo así, sin alas y con muchas escamas que se convirtieron en plumas rudimentarias Una vez que activó su espíritu, sacó una botella de elixir para curar, hizo lo que él le dijo y saltó por el balcón Retumbar Estaba en el quinto piso, una altura que era demasiado para su poder espiritual actual Incluso si ella fuera una maestra de grado oro, no tenía tanta experiencia en la lucha en comparación con la administración Justo cuando estaba en el aire, todo el edificio en el que se encontraba explotó La explosión fue mucho más feroz de lo que imaginaba cuando William le contó No era del tipo que apuntaba al edificio para destruirlo, sino del tipo que convertiría todo en cenizas Si dudaba más, si se quedaba en aquel balcón unos segundos más, estaba segura de que nada la habría protegido de semejante golpe ¡Had! Y con ello, estalló una feroz fuerza de repulsión, empujando su cuerpo en el aire por cientos de metros, antes de finalmente caer al suelo ¿Ponerse de pie? Vacía esa poción en tu boca, espero que la hayas sacado y no la hayas olvidado Por suerte para ella, sostenía firmemente el documento de mensaje de William en su mano Incluso con tal golpe y caída, ella no soltó ese pergamino Y con su voz resonando en su mente, no se rindió a los torrentes de dolor que inundaron su cuerpo y estuvieron a punto de paralizarla En cambio, movió su brazo débilmente, vació todo el contenido del elixir dentro de su boca, antes de dejar que su cuerpo descansara en el suelo En este momento, a ella ni siquiera le importaba en lo más mínimo la familia o el enfrentamiento en curso Lo único que le importaba era sobrevivir, sobrevivir a esto y luego enfrentaría al mundo entero No te quedes en tu lugar, toda el área está llena hasta los topes de asesinos William ya reconoció este patrón de ataque único, uno que pertenecía a las fuerzas oscuras en el mundo exterior Era algo que podría describirse mejor como un plan de asesinato infalible Si el objetivo no conocía esa táctica de antemano, entonces su tasa de éxito sería del 100% Funcionó simplemente así, el enemigo seleccionaría un punto de debilidad en el objetivo Un lugar que le importaba demasiado, tal vez algunos miembros de la familia, o incluso la riqueza oculta de alguien Luego, al atacar eso, el objetivo perdería toda la razón que tenía y enviaría todo lo que tenía para proteger lo más preciado que tenía Y cuando hiciera eso, el lugar en el que se encontraba explotaría ferozmente, de una manera que le quitaría la vida o al menos lo heriría gravemente Si el objetivo sobrevivía, muchos asesinos vendrían por él Así que era importante abandonar el lugar en el que uno se alojaba en el momento en que se daba cuenta de esta táctica Y luego será mejor que corra hacia otro fuerte suyo Si eso no sucedía, entonces la muerte sólo esperaba a cualquiera que experimentara tal plan Lara no estaba en condiciones de dejarla tomar ninguna decisión en estos momentos Entonces William siguió gritándole hasta que ella finalmente se puso de pie No fue sólo gracias a sus repetidos gritos, sino también al elixir curativo que acaba de tomar Cuando el elixir empezó a hacer efecto, una gran cantidad de cansancio desapareció de ella Por fin tuvo fuerzas para levantarse y empezar a correr De hecho, ella no corrió sino que se extremó Siguió cojeando así durante unos minutos, mientras el mundo entero a su alrededor se llenaba de caos Cuando empezó a caminar con normalidad, vio que se producían más explosiones al mismo tiempo destruyendo su edificio Y con eso, la mayoría, si no todas, de sus fuerzas en la región quedaron preocupadas o atrapadas entre las ruinas Agles Neal cuando vio todo esto, se dio cuenta de lo grave que era un golpe así De lo afortunada que era de tener a William a su lado No sabía cómo expresarle su gratitud y agradecimiento Pero decidió que no importaba lo loco que dijera Ella tomaría cada carta en serio siempre y cuando fuera él quien la dijera Poco a poco empezó a sentir el efecto de ese elixir Era uno de alto grado que funcionó rápido Su cuerpo sufrió toneladas de heridas Perdió mucha sangre y eso hizo que el elixir necesitara más tiempo para hacer su magia William siguió siguiéndola hasta que ella entró en las bulliciosas calles de los alrededores de este lugar Incluso si había batallas en curso en todas partes de la ciudad El área del portal era el único lugar que mantenía intacta la antigua imagen próspera y poblada de esta ciudad Y con todas estas feroces explosiones, mucha más gente se reunió para ver este espectáculo Lara tuvo suerte de encontrar una reunión tan grandiosa aquí Y pronto encontró su camino en medio de todas las masas, dirigiéndose hacia su espar arena Buena chica Una vez que llegues allí, entra a la ciudad perdida de inmediato Aquí puedo protegerte adecuadamente William ya estaba parado frente a su arma semi acabada, mientras se sentía muy aliviado por su escape Bueno y sobre eso y su voz sonó temblorosa Eso le hizo dudar de que estuviera a punto de decir algo malo a continuación Y seguramente lo hizo, no tengo acceso a la ciudad perdida desde mi espar arena ¿Qué? ¿Cómo es que, no me digas que la única entrada se encuentra en esa zona del portal? William se sorprendió cuando escuchó eso En su mente, nunca imaginó tal posibilidad Te lo dije antes, mi bisabuelo vinculó la puerta que tenemos con el edificio principal del área del portal Pensé que eso era solo el comienzo No, solo teníamos un acceso, y ahora ya no está Suspiró, es por eso que muchos de los mayores y altos mandos de mi familia a lo largo de su historia soñaron con controlar más de la ciudad HMM, ¿puedes encontrar un acceso en otro lugar tal vez? Has olvidado Estamos luchando contra toda la ciudad ahora mismo Es una suerte para mí pasar junto a todos sin que ya me marquen y me apunten William se perdió en sus pensamientos Todo su plan dependía de enviarla lejos, hacia otro lugar con una puerta que condujera hasta aquí Una vez que ella llegara aquí, él podría protegerla fácilmente usando formaciones No podía abandonar este lugar ahora porque había perdido su único acceso al mundo exterior Y al mismo tiempo, incluso si pudiera elegir, no dejaría atrás su arma semiacabada El arma estaba a medio terminar Y si intentaba irse, todo lo que había hecho se arruinaría Tenía que continuar su trabajo aquí durante al menos las siguientes seis horas Y por eso esperaba que ella estuviera a salvo en su espar arena Le pediré a Stark que lidere a los sobrevivientes y venga a defenderme Comenzó a tomar a William como su consejero o algo así Ella no solo le estaba informando sino que también estaba tomando su opinión No, no hagas eso, y como esperaba, él tuvo una opinión diferente a la de ella Están llenando el área del portal con sus asesinos Es el momento adecuado para atacar y cazarlos Una vez que estas fuerzas sean derrotadas, la mayor parte del peligro desaparecerá del panorama Esto, y para empezar, no hay suficientes fuerzas en el espar arena Tienes que lidiar con lo que tienes William miró el arma frente a él Intenta ganarme diez horas y encuentra una manera de abrir una puerta para que pueda salir Luego déjamelo todo a mí ¿Tú? Sabes que hay muchos maestros de la cima detrás de mí, ¿verdad? Solo confía en mí en esto William sabía que su arma no sería lo suficientemente aterradora como para matar a maestros tan formidables Pero al menos sería lo suficientemente fuerte como para defenderlos y ganar tiempo El tiempo era su mayor enemigo en este momento Si lograba ganar suficiente tiempo, entonces las fuerzas esparcidas por toda la ciudad se reunirían y protegerían Sin embargo, tuvo que sobrevivir al menos durante un día más o menos Como los enemigos llegaron a tal punto, William estaba seguro de que tomaron en consideración las fuerzas dispersas de Lara Ni siquiera mencionó haber convocado a ninguno de ellos William no estaba tan preocupado por ella Sabía que alguien nacido y criado en esta ciudad no tendría dificultades para mantenerse con vida Espero que ella sepa qué hacer, sabía que había hecho suficiente y ahora todo dependía de ella Si no fuera capaz, o medio mala, acabaría muerta Y como no sabía qué clase de maestra era ella realmente, empezó a pensar en lo peor Si ella muere, entonces ese imbécil tomará el control de toda la familia y de la ciudad William se paró frente a su arma a medio terminar y siguió pensando en todo esto Dependía de sus planes futuros más que de la contribución de Lara y su apoyo Si la mataban, o salía de escena debilitando enormemente sus fuerzas, entonces todo estaría perdido No tenía miedo de la seguridad del área del portal como lo hacía Lara Después de todo, el que estaba detrás de todo esto era Richard Y sería un completo imbécil si destruyera un solo portal en medio de todo esto Y eso significaba que Richard, si mataba a Lara, ganaría no sólo la familia, sino también su gallina de los huevos de oro Y eso lo hacía bastante peligroso a los ojos de William Suspiro ¿Por qué tratar de conseguir un portal entre mundos siempre es tan complicado? ¿Quizás son trucos del destino o qué? William negó con la cabeza, no pudo evitar mirar al suelo mientras imaginaba el portal tirado en lo profundo del suelo Si no fuera por este portal y su inmenso valor más adelante, preferiría llevárselos a todos y abandonar este miserable lugar Tengo que pensar en una manera de presionarlo, William sabía que llenar toda la ciudad con formaciones no iba a funcionar Después de todo, ni siquiera tenía la propiedad de una sola puerta que condujera hasta aquí E incluso su aliada, Lara, no tenía acceso a ninguna puerta en este momento Pensar en eso hizo que William sintiera que este golpe de Richard estaba más cerca de un jaque mate William no tenía nada en su poder para detener las acciones de Richard si este último mataba a Lara al final Y no puedo salir a protegerla personalmente, como si pudiera hacerlo por el tiempo suficiente William suspirió de nuevo, sintiendo que toda la situación era lo suficientemente caótica como para darle dolor de cabeza Entonces dejaré las cosas al destino Después de un tiempo, William decidió dejar de pensar sobre este asunto porque era inútil Dirigió su atención hacia su arma y comenzó a preparar los últimos toques necesarios Para finalizar esta arma, tuvo que forjar algo parecido a un escudo Algo lo suficientemente fuerte como para soportar la presión y el daño en peleas brutales Y para ello, William ya había mezclado diferentes minerales y los había limpiado parcialmente Como tuvo suficiente tiempo sin nada más que hacer, y con todos estos pensamientos perturbadores Decidió mantenerse ocupado y comenzar a terminar el proceso de limpieza Sostuvo el martillo que tenía desde que estaba en la ciudad de tierras abrasadoras, uno de oro oscuro Y comenzó a golpear esa mezcla derretida con todas sus fuerzas Ya no era el mismo maestro débil que era antes cuando intentó forjar en la academia No solo tenía un grado de poder espiritual más alto, sino que también estaba usando su forma de zorro negro Eso hizo que cada golpe de su martillo contara William siguió limpiando esta mezcla, en realidad no se sentía tan bien mientras hacía esto Estaba limpiando una mezcla de minerales derretidos que provenían del reino superior Incluso se diluyó su poder usando otros minerales, no estaba tan satisfecho con el nivel de limpieza que estaba haciendo Eso apareció claramente cuando pasaron dos horas y aún así con cada golpe del martillo Aparecía una lluvia de llamas gracias a que quemaba las impurezas Eso también fue algo fuera de control Y todo lo que podía hacer era esperar que su limpieza durante todas estas horas dejara una aleación medio buena, no algo malo y fallara al ser probado Es hora de terminar, William no solo preparó esta mezcla derretida, también preparó esencia de hierbas y algunos materiales que necesitaba para finalizar este proceso Eagles Neil como lo que hizo antes, siguió cubriendo todo el cuerpo del arma con la aleación en capas, mientras agregaba esencia de hierbas y material de cera en el medio De vez en cuando colocaba ciertas varillas negras endurecidas que no medían más de medio metro y parecían lanzas o grandes espinas Lo hizo siguiendo lo que una vez hizo su amigo Estas varillas eran bastante especiales, de hecho una de las piezas más importantes en la fabricación de esta arma Obtuvieron su firma de sangre y poder espiritual, incluso usando su poder espiritual normal y su poder mientras estaban en modo zorro Además de estas varillas, también vertió una especie de sustancia gelatinosa que hizo con mucho cuidado Esta sustancia era la más rara de todas las cosas que había fabricado hasta el momento Y lo colocó con cuidado alrededor de cada varilla, actuando como si estuviera usando pegamento o algo así Pero esta sustancia no se utilizó para fijar estas varillas en su lugar, sino que se utilizó para otras funciones importantes y mucho más importantes Mientras seguía haciendo esto, tenía que esperar a que cada capa se endureciera Le llevó al menos tres horas terminar todo La última capa es la más importante, hizo una pausa, mirando la forma final de su arma mientras sentía poca satisfacción y mucha anticipación hacia ella Cualquier gran arma debe tener una apariencia aterradora, o de lo contrario no será fuerte Suficiente para intimidar al enemigo con su mera apariencia, William se tomó este punto muy en serio Incluso recordando todas las aterradoras formas de diferentes armas que vio antes en el mundo exterior Al final, decidió optar por los colores negro y dorado, con largas líneas rojas y puntos que agregarían más asombro y miedo a cualquiera que lo viera William pasó dos horas solo en este proceso Tuvo sumo cuidado y prestó total atención a esta tarea, olvidándose incluso de la agitada y loca situación de Lara en este momento Ella escuchó su consejo y no llamó a ninguna de sus fuerzas en el área del portal Y como esperaba, el enemigo puso toda su atención y enfoque en esta región Ella pensó que William había juzgado mal esta vez Si fuera ella, entonces intentaría seguir a su enemigo y derrotarlo primero Pero a diferencia de lo que esperaba, muchos maestros de facción de Richard comenzaron a inundar el área del portal, con el objetivo de tomar el control total sobre él Cuando pensó en la posibilidad de perder este lugar, se dio cuenta de cuán grave fue el error en el que había caído Era ingenua, pensaba como cualquier general del ejército normal o algo así, luchando con honor y dignidad Pero su enemigo no lo era El objetivo principal de Richard era primero tener una posición fuerte para sí mismo No tenía nada que prometer a nadie, nada que respaldara sus aspiraciones al puesto de líder de la familia Pero si lograba controlar el área del portal, entonces resolvería todo esto No sólo eso, ya que esto sería el mayor impulso para él, también sería el peor golpe que ella sufriría aparte de su muerte Cuando se dio cuenta de todo esto, insistió a su tío abuelo para que no saliera de su casa ni enviara a nadie en su apoyo El Elder Stark estaba profundamente preocupado por ella, quería enviar muchos maestros y llevarlos incluso a su lado Toda el área del portal estaba llena de caos, batallas y ruinas Pero, por extraño que parezca, y según sus palabras, ningún portal fue golpeado o dañado en absoluto Sin embargo, todos los viajes hacía y desde allí quedaron suspendidos gracias a esta situación inestable Lara fue al edificio principal de Spararena y reunió a todos los maestros que encontró allí Como este era un lugar que no era tan importante como el área del portal, la cantidad de fuerzas estacionadas aquí ya era baja Sin mencionar que carecía de suficientes maestros de alto nivel para defenderse de cualquier ataque Euglesnop 1, ao sabiendo eso y teniendo en mente las últimas y estrictas palabras de William Comenzó a considerar todo este lugar como una fortaleza Y empezó a fortalecerlo con todos los medios que consiguió Ya sean matrices, trampas e incluso cavar el suelo y formar una trinchera alrededor de la arena Hizo todo lo que pudo hasta que empezaron a aparecer enemigos Richard y Rick estaban imaginando la mejor versión de todo esto, la versión que al final no sucedió Los malos informes seguían inundándolos como si estuvieran maldecidos o algo así Me dijiste que este plan tendría éxito El rostro de Richard se ensombreció cuando recibió el último informe de pérdidas Se volvió hacia Rick y este último no supo qué decir Aprendió esas tácticas de su misterioso maestro oscuro Y según las palabras de ese maestro, esta táctica era un plan infalible, uno que tenía cero posibilidades de fallar Si Lara lograba sobrevivir a la explosión por algún motivo, los asesinos dispersos la acabarían Si lograba ser protegida por sus fuerzas, entonces intentaría huir para salvar su vida Abandonando la nave y dejando atrás un área de portal sin vigilancia, esperando a que alguien viniera y la reclamara Eso fue lo que los dos planearon e imaginaron que sucedería antes Y sin embargo nada de eso sucedió Lara no murió y se escapó sin sacar ni un solo maestro de esa zona Eso hizo que la situación pasara de simplemente enviar maestros para controlar la zona del portal A un campo de batalla brutal, uno en el que su bando estaba perdiendo mucho Con cada hora que pasaba, llegaban más refuerzos para apoyar a Lara y su bando Richard lo intentó todo e hizo exactamente lo que William imaginaba Se aseguró de alejar a los amos del área de la ciudad y mantenerlos ocupados con sangrientas batallas Para hacerlo, también tuvo que gastar muchas de sus fuerzas ya limitadas Con números muy limitados de sobra para el proceso de adquisición de la zona del portal Entonces, cuando todo el plan falló sin ningún motivo específico Excepto por el loco e increíble de que Lara logró ver a través de todo Sus fuerzas perdieron estrepitosamente sin tener sangre fresca que brotar en esa parte de la guerra Perder allí significaba perderlo todo Y eso fue lo que hizo que Richard perdiera la calma en ese momento No te preocupes así, Rick puso los ojos en blanco Si no podemos hacerlo como lo planeamos, entonces ¿por qué no cambiar nuestros objetivos? ¿Qué quieres decir? Richard controló un poco su ansiedad cuando vio lo tranquilo y sereno que estaba Rick Derribemos a Lara Esto, sabes que no tenemos otros maestros Incluso enviamos a todos los maestros que obtuvimos de otras fuerzas para alejar a los maestros del área de la ciudad Todavía tenemos a los que pelean en el área del portal Rick no perdió la calma ante un tono tan fuerte y nervioso de Richard Pero, serán perseguidos por ese maldito anciano Y al final, los perderemos Y conseguiremos la cabeza de Lara Rick sonrió maliciosamente No te preocupes por estos maestros Podemos conseguir mucho más más adelante En cuanto al equilibrio de poder, una vez que Lara muera Toda la situación se inclinará hacia nuestro lado No hay ningún otro candidato para el puesto de líder Lo que quieres decir, no me digas, mataste a todos Esta vez, Rick quedó desconcertado por lo que dijo Y con la ausencia de este último, supo que esto era cierto Como y no me consultaste sobre esto Esto es algo que no consideré apropiado contarte Rick no sintió ni una pizca de culpa o vergüenza cuando dijo esto De hecho, su tono era frío como un glaciar Aproveché el caos actual y eliminé cualquier nombre contrario Que pudiera interponerse en tu camino Punto 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 No tonteamos, dijo Rick las últimas palabras que le dijo su maestro oscuro Antes de enviarlo aquí Una vez que aparezcamos en cualquier lugar Caerá bajo nuestro control, de una forma u otra Punto 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 Richard no sentía lo mismo No era del tipo que se apegaba a Ana de su edad Pero tenía tres hermanos y hermanas Los que ahora sabía que estaban muertos Miró a Rick y aparentemente este último sabía lo que pasaba por su mente Y, sin embargo, Rick nunca mostró un solo cambio en su rostro En cambio, siguió mirando a Richard Como si le estuviera diciendo que lo chupara y aceptara el hecho Suspiró Deberías haberme dicho Richard finalmente se dio cuenta de que no tenía sentido discutir o arrepentirse De todos modos ¿Recogiste sus anillos y pertenencias? Todos estos son gente rica, según tu conocimiento No te preocupes Todo está arreglado Asintió Rick Ahora centrémonos en el último obstáculo que debemos superar Envía a todos hacia Lara Déjala morir y luego celebraremos nuestra victoria ganada con tanto esfuerzo Richard escuchó las palabras de Rick Mientras veía a este joven ahora como la encarnación real de un demonio Lara se encontraba dentro de su espar arena supervisando los diversos esfuerzos para fortificar el lugar Ella no se contuvo y tomó todo lo que tenía en sus anillos, e incluso vació toda la bóveda de esta arena Y muy pronto, vio los primeros signos de enemigos entrantes Cuidado Vienen por ti Y justo cuando estaba a punto de dar la orden de enviar un pequeño equipo para aplastar a los enemigos entrantes La voz de Stark sonó en su mente, impidiéndole hacer cualquier cosa Eagles ni el maldita sea Bien Tú guía a todos y ven aquí, y yo los retendré hasta que llegues Estoy en camino ¿Qué tal el área del portal? Está lleno de toneladas de fuego y Lara recordó lo que aprendió de su última conversación con William Deja la mitad de las fuerzas allí para controlar la situación, lleva a otros hacia mí ¿Medio? Eso no es suficiente, ni siquiera cerca de aplastarlos Tenemos que trabajar con lo que tenemos Lara actuó en ese momento como una verdadera líder, sabiendo lo que estaba en juego, lo que más importaba Y aceptó todas las carencias que padecía, solo lleva la mitad aquí y oremos por nosotros Recibiremos refuerzos pronto Lara guardó el mensaje de Stark y luego sacó el de William Ella habló allí pero al final no obtuvo respuesta En ese momento, William estaba totalmente absorto dando los últimos toques a su ar Cuando él no respondió, Lara temió lo peor Al diablo ¿Puedes encontrar un camino hacia la ciudad perdida? Ahora ¿Quieres escapar allí? No, quiero salvar a alguien de allí Tú y tú sabes lo difícil que es acceder a ese lugar Hacerlo significa que atacaremos una base militar, y eso y el élder Stark quería decirle que esto era imposible Tienen manos cortas en este momento Y tratar de abrir un nuevo frente fue un grave error Solo hazlo O si no, moriremos todos Lara no sabía por qué, pero tenía tal convicción de que su supervivencia estaba relacionada con que William se mudara de esa ciudad subterránea Stark intentó disuadirla pero fracasó Al final, tuvo que enviar la mitad de sus fuerzas corriendo para salvarla Terminando perdiendo muchos más sin una buena razón en su mente Se aseguró de enviar un mensaje estricto y claro con el líder de este fuerza a William Le pidió que le contara a este joven lo que Lara corría el riesgo de liberarlo En opinión de Stark, este fue el movimiento más tonto que Lara haya hecho desde que asumió el puesto de líder de la familia Pero no hubo tiempo para disuadirla de no hacerlo Y su posición ya era mala para empezar Incluso si dirigió todas las fuerzas que obtuvo hacia Lara, no tenía tanta confianza en salvarla Ya podía adivinar el verdadero propósito del enemigo al hacer esto Y desafortunadamente para ellos, los maestros que se apresuraron aquí estaban todos cansados y heridos y agotaron la mayor parte de sus poderes espirituales No eran fuerzas frescas, provenientes de agitadas batallas fuera de la ciudad Al mismo tiempo, las tropas enemigas no estaban mucho mejor Sin embargo, eso no iba a equilibrar las cosas Un lado solo tenía que tener éxito en cada intento defensivo Y el otro solo tenía que tener éxito una vez para matar a Lara Estaba claro lo mala que era toda esta situación, y por eso Stark comenzó a orar por un milagro La noticia de un desarrollo tan repentino, especialmente cuando la noticia de que parte de las fuerzas de la facción de Lara atacó a un grupo de comerciantes de repente Llegó rápidamente a los oídos de Rick y Richard Y cuando se dieron cuenta del repentino desarrollo de toda la guerra, los dos no pudieron evitar reírse Esta chica idiota, jajajaja Nunca pensé que la sobreestimaba Richard estuvo así de cerca de caer al suelo de alegría Estaba profundamente preocupado por el resultado final de una medida tan arriesgada Y cuando escuchó la noticia reciente, no pudo evitar sorprenderse por lo tonta que era De hecho, es una niña, Rick ya podía ver el plan de Lara Quiere arriesgarlo todo solo para salvar a un maestro inútil, que movimiento tan malo es Los dos siguieron riéndose de tan terrible decisión, mientras sus amos llegaban por fin a casa de Lara Y allí todos quedaron impactados por lo que vieron Incluso el anciano Stark sintió la misma inmensa conmoción cuando llegó allí Todo el Spar Arena ahora estaba rodeado por profundas trincheras, muchas trampas y conjuntos defensivos Que convertían todo el lugar en una fortaleza El lado de Richard hizo todo lo posible para infiltrarse a través de tales fortificaciones Y terminó perdiendo a muchos maestros solo para reclamar poco espacio Cuando llegó el anciano Stark, y después de superar el shock, se dio cuenta de por qué Lara se atrevió a hacer ese movimiento loco Ella no estaba esperando ociosamente ser rodeada y atacada Cuando vio tal medida defensiva llenando todo el lugar, supo que esta guerra no estaba perdida, todavía no Cualquiera que estuviera del lado de Lara al ver esto volvió a dispararse su moral Todos pensaban en el oscuro futuro de su familia, pensaban en el destino ineludible de perder a su líder Pero cuando vieron esta escena, todos supieron que todavía había esperanza Y sentir tal cosa era bastante peligroso para ambas partes Richard y Rick recibieron la noticia, y eso hizo que toda su felicidad y risas se ahogaran en sus gargantas Imaginaron que la parte restante a esta guerra terminaría sin problemas Lara estaba en sus últimos pies y sus fuerzas se redujeron, se estiraron y se agotaron E incluso fueron enviadas a salvar a William Pero cuando recibieron los informes sobre las fuertes defensas allí, sintieron un peligro real Ganar tiempo parecía ser el plan de Lara Ganar tiempo hasta que sus fuerzas externas regresaran sería bastante desastroso Desde el principio, el equilibrio de esta guerra se invirtió en lo que respecta al número total de maestros de ambos bandos Necesitamos hacer algo, ¿no me dijiste que tienes un arma que tu maestro te dio antes? ¿Por qué no usarla ahora? Richard sintió ganas de ascender al séptimo cielo para caer profundamente en el infierno más bajo Se volvió hacia Rick y pensó en la idea más loca de su vida Eagles notpuno, ao sabes que una vez que use esto, no habrá vuelta atrás Rick miró seriamente a Richard, lo perderás todo Esta ciudad, la familia, tu preciosa área de portal, literalmente todo ¿Estás seguro? ¿Quieres hacer eso? Las palabras dichas por Rick lograron darle poco sentido a la mente de Richard Este último hizo una pausa, perdido en sus pensamientos durante unos minutos antes de tomar una decisión Esperemos entonces Si se vuelve imposible ganar esta guerra, entonces es mejor quemar todo antes de partir Ok, Rick no estaba realmente apegado a esta ciudad, nunca se la puso en los ojos en absoluto Vino aquí solo para causarle problemas a William, tratar de acabar con él Pero si no lo lograba, sería fantástico provocar tal calamidad sobre William y otros Rick ya sabía lo aterrador que sería William cuando recibiera apoyo Era mejor aplastar este lugar, deshacerse de cualquier posible aliado para él En lugar de darle a William más maestros que pudiera usar más adelante Como los dos decidieron, siguieron escuchando los informes entrantes Poco a poco, su equipo empezó a superar todas las medidas defensivas Lara se sentó allí Incluso si usó todo lo que obtuvo, no fue suficiente para asegurar esta arena Siguió luchando con el pequeño número de maestros que tenía, tratando de defenderse De cualquier enemigo que atravesara su red defensiva En cuanto a Stark, luchó locamente con su fuerza, matando a muchos enemigos y trató De dispersarlos Sin embargo, mientras el bando del área vislumbró una esperanza encendida en sus espíritus Los enemigos también obtuvieron su fuente de inspiración El miedo a la muerte Como sabían que estaban acorralados de esta manera, sin ninguna forma de retirarse o huir Sin ser asesinados, centraron toda su atención en derrotar a Lara Su única esperanza era llegar hasta Lara, matarla y asestar un golpe mortal a la moral de sus fuerzas Aprovechando la depresión y la tristeza que seguirían después de su muerte Encontrarían muchas oportunidades para huir Entonces, la intensidad de esta batalla creció a un nuevo nivel Y muy pronto, las cosas empezaron a ponerse mal para Lara y su lado Retírate ahora No hay manera de detenerlos a todos antes de que te alcancen Stark siguió tratando de persuadirla para que abandonara este lugar y huyera para salvar su vida Pero no lo logró Solo espera, estoy seguro de que cuando llegue, las cosas estarán mejor Además, no hay forma de huir de aquí No hay otro lugar seguro en toda la ciudad para mí Son todos callejones sin salida Ahora Sus palabras tenían mucha lógica y una extraña pesadez Stark sabía que ella tenía razón y, sin embargo, no pudo evitar verla caer frente a sus ojos No cuando estaba tan cerca Las cosas estaban frenéticas aquí Al mismo tiempo, las fuerzas que Stark envió por orden de Lara finalmente lograron abrirse camino a través del grupo de comerciantes Seleccionaron este como su primer objetivo Una vez que las fuerzas llegaron a la ciudad perdida, comenzaron a buscar a William de manera ferviente También transmitieron la noticia a Stark y Lara, mientras que esta última intentó contactar a William sin ningún éxito William estaba ahora a punto de dar los últimos toques a su arte En la siguiente media hora, finalmente terminó lo que estaba haciendo ¡Uf! ¡Uf! ¡Por fin lo logré! ¡Pero, necesito probarlo, lo hago aquí! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Sabes que no contestarme durante horas me está volviendo loca! Especialmente cuando estoy tan cerca de morir Por favor respóndeme, por favor Y justo cuando se preguntaba esto, escuchó la voz terriblemente ansiosa y locamente preocupada de Lara En el momento en que escuchó su voz, su mente se congeló mientras muchos escenarios malos aparecían en su mente Lo siento, estoy aquí ahora Infórmeme de todo, por fin ¡Maldito seas! Lo juro y te juro que te golpearé hasta que mis brazos se cansen Está bien, está bien, salvemos el día primero y luego hablemos de esto más tarde Cuéntame qué está pasando ahí fuera, no hay tiempo para eso Ya te aseguré una puerta para que salieras y mi gente está en la ciudad buscándote ahora mismo ¿Dónde demonios estás? Oh, justo a tiempo, William miró su arma, antes de liberar su poder espiritual como una inundación Envolvió toda el arma y entonces empezó a suceder algo mágico El arma entera comenzó a romperse por sí sola, a encogerse de tamaño y luego se movió para formar una bonita pieza de cofre Cubría el pecho de William, desde los hombros hasta la mitad del vientre Era de color negro, rojo y dorado, y tomaba la forma de una mariposa o algo así A pesar de tener un diseño femenino, no emitía ninguna vibra femenina Parecía fuerte, aterradoramente peligroso para cualquiera que lo mirara ¿Qué quieres decir con eso? Lo verás por ti mismo, William sonrió maliciosamente, se dio la vuelta, se transformó en su forma de zorro Antes de comenzar a correr con todas sus fuerzas, diles que me esperen en las escaleras Dame media hora y estaré allí Que sean diez Dudo que pueda aguantar media hora Espera, ya voy, William no sabía qué decirle en ese momento Se sentía como si su situación fuera realmente mala, dime qué pasó cuando estuve fuera Mierda pasó Desde que hablamos y primero maldijo, luego empezó a hablar de lo sucedido Y por eso necesito que llegues aquí ayer y no ahora Se dio cuenta de lo terriblemente mala que era su situación actual Ella escuchó su consejo e hizo todo lo posible para fortalecer el Spar Arena Pero incluso con tales esfuerzos, incluso con la presencia de Stark y sus amos, sus defensas Fueron violadas en muchos puntos Mientras hablaba con ella en este momento, la plaza alrededor del Spar Arena ahora estaba invadida desde al menos veinte direcciones Estaba situada en lo profundo de la arena, pero sabía que tenía menos tiempo que la media hora de la que él le habló William sólo pudo sacudir la cabeza con amargura, al darse cuenta de que su pequeña mentira aquí tenía graves consecuencias Se escondió justo en el punto opuesto de las escaleras Y eso lo llevaría a cruzar toda la ciudad, mientras luchaba contra toneladas de monstruos en el proceso Simplemente correr directamente en su forma de zorro le tomaría media hora, sin mencionar el tiempo adicional perdido para luchar contra muchos monstruos también Entonces, sabía que si lograba llegar a las escaleras en una hora, sería un milagro La ciudad ya no era como antes, donde los monstruos dormían y dormían Ahora estaban agitados, patrullando activamente la ciudad, buscándolo a él o a cualquier humano escondido Los maestros ocultos, justo cuando pensaba que no había esperanza, recordó un pequeño detalle que había olvidado Escucha y no dudó y le dijo esta noticia a Lara Y este último no dudó en difundir el pedido Lo que se perdió fue lo que sucedió cuando llegó aquí por primera vez Fue perseguido por muchos maestros de la fuerza Cuando llegó aquí, se aseguró de que Lara difundiera la orden para que sus fuerzas en la ciudad se retiraran y no se enfrentaran a él Se lo perdió por completo Su número ya era lo suficientemente alto como para ser de miles Y allí había figuras fuertes Sin mencionar que muchos de ellos eran maestros terrestres Y entonces, William le pidió a Lara que movilizara una fuerza tan grande y dormida, dándoles la orden de salir y ayudarlo Su tarea no era sólo ayudarlo a escapar de aquí más rápido, sino también seguirlo Una fuerza así, y en un momento tan crítico, era bastante valiosa e incluso podría cambiar las reglas del juego William también le pidió que hiciera correr la voz Cualquier maestro que perteneciera a su facción debería moverse de inmediato hacia el Spar Arena Incluso si las posibilidades de la presencia de fuerzas perdidas en la ciudad fueran insignificantes William aprendió de su error y no quiso repetirlo Al menos, que él supiera, tal sugerencia que hizo por capricho cambiaría todo el curso de la guerra Y cuando más tarde se daba cuenta de eso, se reía de lo grandiosa que había sido su suerte Lara escuchó su consejo Incluso si sabía que no había esperanza de encontrar ninguna fuerza aparte de la que protege la zona del portal en este momento Todavía se aferraba a la esperanza Incluso Stark, el que pensaba que su situación fluctuaba entre estable y gravemente mala a una velocidad bastante inquietante No se opuso esta vez y aceptó difundir la orden Lara estaba parada en el último piso de la gran arena Observó cientos y cientos de enemigos inundar el Spar Arena desde los huecos en sus defensas Sabía lo terriblemente malo que era esto Si crees que el maestro de la arena no tiene poder para detenerte, estás equivocado Lara mostró una expresión feroz en su rostro, antes de comenzar a mostrar su dominio como líder de la familia Van Koof Ella usó esta autoridad antes para remodelar toda la gran estructura del Spar Arena Fusionando arenas, construyendo caminos de la nada y bloqueando otros Ahora ella hizo lo mismo Comenzó fusionando todo bajo un gran techo, formando algo así como un gran coliseo o algo así Luego comenzó a crear caminos que no conducían a ningún otro lugar excepto en círculos Convirtió toda la arena en un laberinto colosal, uno que absorbería no sólo a estos cientos, sino a miles, incluso cientos de miles, sin encontrar una salida Las fuerzas de Richard que entraron se encontraron perdidas Cualquier camino por el que recorrieron terminó sin conducir a nada Al principio, pensaron que tardarían tanto en llegar hasta ella gracias a la gran estructura de esta arena Pero pronto los inteligentes y fuertes se dieron cuenta del truco que usaba Lara Extendieron sus sentidos para quedar bloqueados por la habilidad de la arena Eso no los detuvo y comenzaron a memorizar los lugares por los que pasaban, dejando planos espirituales y demás Al final, se dieron cuenta de que corrían en círculos y no iban a ninguna parte Interesante, murmuró Richard cuando recibió la noticia Después de todo, ella no es una presa fácil ni una debilucha Rick sacudió la cabeza, pero cualquier monstruo feroz pondrá su lucha más feroz justo en sus últimas piernas Diles que usen sus técnicas más fuertes y aplasten sus caminos usando la fuerza bruta Dudo que el lugar tuviera suficiente energía para soportar la reparación de la arena si se aplica mucho daño Buena idea, estuvo de acuerdo Richard sobre una idea tan ingeniosa Luego transmitió las órdenes a sus hombres Lara era la más perfecta para conocer los entresijos de su ámbito Conocía sus defectos, y por eso sabía específicamente que no duraría ni media hora En el momento en que Richard dio la orden, sus fuerzas comenzaron a atacar todo a su alrededor Ella trató de tomar represalias y dejó caer muchas piedras sobre ellos Pero eso en realidad no iba a hacer nada en absoluto Eagles no puno, ah o los maestros fuertes usaron sus técnicas defensivas Suficientes para sostener una montaña entera cayendo sobre sus cabezas En cuanto a los que tienen elementos espirituales de la tierra Jugaron un gran papel al apartar muchas de estas rocas de su camino Ver una respuesta tan rápida de ellos no la sorprendió Ella ya esperaba todo esto TSK Parece que tengo que llamar a todos de regreso Y luego, entonces es el enfrentamiento final Sabía que sus posibilidades de sobrevivir ahora eran tan bajas como siempre Sus fuerzas alrededor de la arena ya estaban involucradas en sangrientas batallas contra los enemigos Y las fuerzas de Stark estaban demasiado lejos de alcanzarla En el momento en que recuperara sus fuerzas, quedaría totalmente aislada del exterior Sus fuerzas que luchaban en este momento alrededor de la arena no tenían el papel de evitar que los enemigos llegaran a la arena Ya han fracasado estrepitosamente en semejante tarea Su función actual era intentar abrir cualquier brecha entre las filas enemigas Permitiendo que parte de los maestros de Stark vinieran a rescatarla Sin embargo, incluso con la coordinación de los maestros de Stark desde el exterior Los enemigos se mantuvieron firmes, impidiendo que se abriera ni una sola brecha Y cuando ella recuperara todas sus fuerzas, entonces esa esperanza de abrir caminos para Stark y otros se haría ánicos Solo recaería en la fuerza limitada y agotada de Stark Intentar hacerlo imposible, hacerlo rápido, hacerlo en los próximos 20 minutos más o menos Lara suspiró y sacó el mensaje que la vinculaba con sus fuerzas en la arena Con profundo resentimiento, les envió la orden de retirarse Luego le contó a Stark sobre esto, contándole cómo el final se acercaba a ella sin decirlo directamente con palabras Stark entendió lo que ella no dijo con palabras Se volvió hacia sus hombres y gritó, instándolos a luchar como el infierno Atravesar a sus enemigos y llegar hasta su líder atrapado Lara vio cómo toda la situación se desmoronaba como piezas de dominó Su pequeño número de maestros se retiró y ella abrió caminos para que llegaran aquí más rápido que sus enemigos Prepárense, dijo en el suelo de toda la arena Y mientras guiaba a los maestros restantes hasta aquí, también comenzó a cambiar el diseño de todo el piso Aparecieron muros y se dejaron muchos espacios reducidos para que aparecieran los enemigos Al mismo tiempo, también creó plataformas de alto nivel, que actuaban como torres o escenarios para que sus maestros atacaran libremente Golpeando a los enemigos desde puntos tan altos Sin embargo, sabía que todo esto era inútil El enemigo ya lo superaba en número al menos cinco veces Su moral estaba en el punto más bajo en este momento, mientras que sus enemigos no tenían nada que perder Esperó, mientras miraba la gran estructura de la arena usando su autoridad como gobernante de la arena Todo salió tan peor como ella esperaba En el momento en que los maestros de Richard atacaron toda la estructura de la arena Comenzaron a atravesar la gran arena en poco tiempo No les tomó más de diez minutos subir hasta la azotea de la arena En el momento en que aparecieron allí, llovieron muchas técnicas de un lado a otro sobre los dos lados Lara no se quedó inactiva, comenzó a ayudar a su lado usando su control sobre la arena Por favor date prisa, ya están aquí, le envió esto a William, sin saber que este último estaba a punto de llegar a las escaleras William obtuvo la ayuda que necesitaba de los maestros ocultos de la ciudad En el momento en que aparecieron, comenzó a abrirse paso a través de los monstruos densamente poblados Sin siquiera considerar nada para el antiguo edificio, atravesándolos, dejando atrás un largo rastro de ruinas y destrucción Su principal objetivo en este momento era llegar a las escaleras lo más rápido posible Pero sabía que incluso si iba allí en un tiempo más corto de lo que esperaba inicialmente Tomando veinte minutos para cruzar toda la ciudad, las cosas no iban a lucir muy bien al final Después de todo, cuando llegó a las escaleras, se enteró de que la puerta por la que venían los maestros de Lara Estaba situada dentro del mercado, lejos de la arena Eso significaba que necesitaban cruzar otra media hora o incluso más para llegar allí El corazón de William se apretó con fuerza cuando escuchó tal noticia No dijo una sola palabra y sacó a todos de la ciudad perdida Después de muchos días, finalmente logró escapar de este lugar E incluso si lograba construir un arma aterradora, incluso cuando viajaba a través de miles de maestros Incluso cerca de diez mil, sabía que ya era demasiado tarde Sigue luchando, ya estoy en la ciudad, dijo William Pero las débiles respiraciones de Lara lo sobresaltaron Junto con una feroz explosión que pareció ocurrir justo al lado de su ubicación Lo siento, quería acompañarte en tus aventuras afuera Y tosió y dejó de decir lo que estaba diciendo Y escuchar eso, escuchar sus últimas palabras, hizo temblar el cuerpo de William Ya estaba en la ciudad de la superficie Sin embargo, sucedió lo que esperaba Las calles estaban llenas de muchos amos hostiles, bloqueando su camino durante muchas cuadras Los maestros de su lado luchaban contra otros que bloqueaban su ruta Y entonces sabía que, por mucho que lo deseara, no tendría la capacidad de salvarla Se acabó, lo siento, William solo pudo resignarse y aceptar una derrota tan amarga Y antes de pensar en cuáles eran sus opciones, sucedió algo totalmente inesperado Lara estaba parada en la azotea cuando sufrió un fuerte golpe por parte de un maestro dorado oscuro Ella rodó alto en el aire, cayó al suelo, antes de golpear el costado de las paredes que creó antes Lo siguiente que hizo fue intentar ponerse de pie Estaba hablando con William cuando llegó el golpe Perdió el mensaje de William, perdió casi su fuerza y el control sobre su poder Sin embargo, nunca aceptaría caer sin dar pelea Incluso si todo lo que pudiera reunir en este momento fuera un golpe débil e inútil Luchó por ponerse de pie, mientras diez maestros diferentes caminaban hacia ella Por la expresión de sus rostros, supo que estaba condenada y ya estaban celebrando su muerte Giró su rostro, trató de echar un mejor y último vistazo a toda la ciudad A las fuerzas restantes lideradas por Stark, luchando allí abajo para hacer lo imposible Pero cuando hizo eso, cuando se giró y miró a su alrededor, no vio el suelo, no vio la trinchera No vio nada más que un tsunami interminable de maestros marchando y rodeando la arena Estos, quienes diablos son ellos Lara habló en un tono que obligó a los diez maestros que se acercaban a ella de detenerse Intercambiaron miradas antes de enviar a uno de ellos a comprobar la situación Y mientras Lara gritaba de pánico y conmoción, ese maestro también reaccionó de la misma manera Muy pronto, todos y cada uno de los que estaban en la azotea, ya fuera enemigo o aliado, dejaron de luchar y se volvieron para mirar la gran escena de abajo Fue bastante aterrador, ver a todos estos maestros rodeándolos hizo que se les entumeciera el cuero cabelludo Nadie esperó ver una escena así, y nadie escuchó ni recibió información sobre la aparición repentina de una fuerza tan aterradora Si fue antes, si fue cuando la ciudad estaba en su estado privilegiado, con todas las familias y fuerzas dentro intactas Entonces enfrentarse a un ejército así no era nada Pero ahora todo estaba arruinado Y la única explicación que se le ocurrió a cualquiera fue que tal fuerza viniera aquí desde el exterior Sin embargo, allí afuera luchaban muchas fuerzas Y era imposible que una fuerza tan considerable viniera aquí y se deslizara en medio de todas estas agitadas batallas sin llamar la atención Todos intercambiaron miradas, y en ese momento matar a Lara o mantener la posición de Lara como líder de la familia no importaba Y había un nuevo jefe en la ciudad, y este jefe era dueño de un ejército tan grande Jefe, finalmente llegamos al Spar Arena Nos enteramos del angustioso mensaje que Lara envió a sus hombres en la zona del portal Nos movimos de inmediato para ayudarla, y ahora mismo estamos rodeando el Spar Arena Pero todo allí es caótico No sabemos quién era de quién y no podemos ver a Lara por ningún lado Danos tus órdenes o ven aquí para guiarnos Tsk Tienes la costumbre de desaparecer cuando es un momento crucial, uno que necesita tu presencia, Tsk William estaba parado frente a los maestros que bloqueaban su camino mientras recibía esas voces directamente en su cabeza Estaba estupefacto, parecía como si le hubiera caído un rayo o algo así Las voces que escuchó eran las voces de sus vicios Regresaron y William no podía creer que hubieran llegado en ese momento Lara, Lara, ¿estás ahí? Solo mira afuera, date prisa Mi equipo acaba de llegar para ayudar No son tantos, alrededor de doscientos, pero son fuertes ¿Puedes verlos? ¿Puedes alcanzarlos? William fue como un hombre que lo perdió todo para descubrir que todavía había esperanza Recuperar la esperanza después de la desesperación era algo que podía darle a cualquiera el poder de derribar montañas y cruzar océanos William rápidamente agarró la bala de Lara y habló allí Pero, para su sorpresa, no obtuvo nada a cambio Y su mente volvió a lo peor William, ¿estás ahí? La voz de Barry llegó y lo despertó sobresaltado Escucha, existe una gran posibilidad de que Lara haya muerto Si está viva, entonces la encontrarás en la cima Busca a alguien llamado Stark, deja que intente localizarla ¿Qué pasa si ella es? Ya sabes, Sarah hizo una pausa, al darse cuenta de que su situación sería peor si Lara muriera ahora mismo Cada uno de ellos fue hacia una región del continente Y allí experimentaron lo grandioso que era el nombre del gremio Fox Una vez mencionaron sus verdaderas identidades y escuchan dos cosas con frecuencia La gran guerra de purga que ocurrió hace cinco años y los brillantes productos del gremio Fox Eso les ayudó mucho en sus tareas y lograron reclutar a cientos de miles de maestros de varios lugares del continente Al mismo tiempo, muchos prometieron venir y unirse una vez que arreglaran sus cosas En sus respectivas regiones encontraron lugares para enviar mensajes a largo plazo a través de Message Papers Usaron este método para contactarse entre sí, y terminaron arreglando las cosas para que aparecieran al mismo tiempo Soñando con darle una gran sorpresa a William En realidad, fue idea de Roy y otros estuvieron de acuerdo Sin embargo, en el momento en que llegaron aquí, quedaron desconcertados por las escenas de guerra y destrucción esparcidas por todo el lugar Y cuando no entendieron lo que estaba pasando, escucharon los gritos de los diversos maestros que permanecían allí para proteger la zona del portal Después de un rato poco intenso, los vicios del equipo lograron despejar las dudas y controlar la situación utilizando su membresía VIP Pocos maestros aquí también reconocieron los rostros de los vicios de Black Tiles Y eso ayudó mucho a arreglar las cosas El equipo escuchó un breve resumen de lo sucedido hasta ahora, quedando totalmente impactados por esto Cuando escucharon la angustiosa orden de Lara que llegó momentos antes de su llegada, sus mentes saltaron al peor escenario Todos pensaron que William estaba atrapado allí Así que dejaron atrás a parte de los nuevos miembros de su gremio para asegurar la zona del portal, mientras conducían a otros hacia Spar Arena Cuando llegaron allí, escucharon más información sobre lo sucedido Se sintieron aliviados de que William no estuviera dentro de esta guerra infernal y no hubiera participado en ella todavía Pero ya estaban frente al Spar Arena Ibra decidió llevarlos allí, rodear ese lugar, salvar a Lara, contactar a William y esperar sus instrucciones Cuando William les dio la orden, los vicios comenzaron a gritar y buscar al anciano Stark Y mientras hacía esto, Lara estaba en la azotea, sintiéndose en shock Ella perdió el mensaje de William, por lo que no pudo decirle nada Sin embargo, escuchó cada palabra que dijo cuando recibió su documento de mensajes Su cuerpo tembló, incluso su corazón también cuando escuchó lo que acababa de decir Movió los ojos a su alrededor, mientras una sola palabra se repetía en su mente y miedo Ver cómo William pasó de ser líder de 200 equipos a líder de una fuerza tan grande le hizo darse cuenta de algo El sentido común no se aplica a alguien como tú, tú, eres un verdadero prodigio Murmuró esto para sí misma, mientras comenzaba a superar lentamente su sorpresa Entonces la emoción pura comenzó a desbordarla, seguida por la voluntad de luchar de nuevo Sin esperar nada, y aprovechando este momento de distracción y raro alto el fuego Tomó un elixir curativo y tragó su contenido en su boca Tú, tú, y justo cuando lo hacía, uno de sus diez enemigos que estuvieron tan cerca de matarla Antes notó lo que hizo Estaba asustado como los demás por esta fuerza misteriosa Entonces, no podía advertir a otros sobre lo que ella hizo Pero su repentino grito hizo que otros se volvieran hacia Lara Y no fue tan difícil ver que estaba mejorando ¡Alto ahí! ¡Mátala! Verla mejorar hizo que los diez maestros recordaran su tarea Ahora arrojaron todo el miedo y la confusión a sus espaldas, queriendo completar su tarea e intentar escapar de aquí Pero quién hubiera imaginado que la joven de aspecto débil a la que estaban tan cerca de matar antes de recibir un beso de renacimiento hace un momento Lara parada frente a ellos en este momento no era la misma Lara con la que habían seguido luchando y presionando todo este tiempo Justo antes de que cualquiera de ellos moviera un músculo, Lara mostró una expresión malvada en su rostro Bajemos allí y saludemos a mi ejército, simplemente soltó estas palabras, antes de que el mundo entero alrededor de los diez maestros cambiara No fue sólo gracias a sus impactantes palabras, no se limitó sólo a este grupo de diez Todos los que estaban en la azotea sintieron que el suelo temblaba ferozmente bajo sus pies, antes de que ocurriera un rápido descenso Fue como si un terremoto acabara de azotar esta parte del mundo, o como si toda la gran arena no pudiera soportar la presión del ejército que la rodeaba y comenzara a colapsar Nada de esto era correcto, todo fue obra de Lara Cuando vio esperanza nuevamente, ni siquiera dudó y se lanzó hacia ella Ella controló toda la gran arena, hizo que la azotea cayera hasta el fondo Ella hizo esto de la nada y, al mismo tiempo, se aseguró de que toda la gran estructura de la arena cambiara, reformada por completo y transformada en lo que podría describirse como un escenario colosal Este escenario se elevaba en el suelo decenas de metros, con lo que mejor se describe como bordes descuidados que terminaban en el borde donde se encontraba la plaza Allí era donde estaban las fuerzas recién llegadas, el lugar donde estaba Stark con sus hombres, luchando contra los amos de Richard Cambios tan repentinos resultaron tan impactantes para todos como la repentina aparición del gran ejército de William McKee Lara apareció, parada en lo alto de una torre hecha de rocas Ella se quedó allí, completamente sola, contemplando el mundo entero a su alrededor como si nada encajara en sus ojos Mirarla ahora mismo desconcertó no sólo a sus enemigos, sino también a sus propios amos Se suponía que Lara era como una líder derrotada, sin ninguna esperanza, sin una pizca de sonrisa o felicidad en su rostro Pero quienquiera que la mirara podía sentir lo segura y feliz que estaba De hecho, no sólo estaba emitiendo esa vibra, sino que también parecía como si ya hubiera ganado esta guerra La mirada que dio, la torre que hizo y el escenario que preparó dejaron a todos los que estaban a su lado estupefactos, sin palabras En cuanto a sus enemigos, comenzaron a sentir miedo por primera vez desde que la arrinconaron en la azotea Sin embargo, todas mis fuerzas, sé que pasamos por tiempos difíciles, es un honor para mí decirles que lo peor ya pasó El ejército que ven aquí nos pertenece, pertenece a William A todas mis fuerzas, escuchando mi palabras ahora mismo, ataque, mata a los enemigos, mata a todos, mata a Richard y tráeme su cabeza A la victoria Bueno, si alguien les dijera que aquí ocurrió un milagre en este momento, no le creerían Pero era Lara, y el aire que emitía era el aire adecuado para una reina, una reina victoriosa y todopoderosa, no alguien que estaba tan cerca de perderlo todo El primero en despertar de esto fue Stark Instantáneamente ordenó a los maestros de su lado que hicieran una cosa simple Retirarse y correr hacia el gran ejército de maestros que rodeaban todo el lugar Esto no fue un acto de cobardía, sino una orden para regular las cosas aquí Si no lo hacía, entonces estaba destinado al caos, donde nadie del nuevo ejército reconocería a un amigo de un enemigo Entonces, lo más crucial era acercar a todos primero hacia los maestros de William, separarse de los enemigos y dejar claro quién era el enemigo y el aliado Gritar así hizo que sus maestros también se despertaran sobresaltados, antes de que comenzaran a moverse en la misma dirección en la que se movía Stark Y lo que pasó después era de esperarse Se produjo una masacre unilateral Y Lara se mantuvo de pie en esa torre, contemplando todo esto con ojos fríos y espíritu tembloroso Ella logró revivir, salir de lo más profundo de las puertas de la muerte Y todo esto, tal milagro sucedió gracias a una sola persona, Guillermo Este último ahora corría hacia la ubicación de la gran arena Siguió recibiendo informes de sus vicios, y finalmente se sintió aliviado cuando confirmaron que Lara estaba viva A diferencia de lo que él sentía, Rick y Richard sentían todo lo contrario que él Los dos estaban esperando la confirmación de la muerte de Lara, para recibir la impactante noticia sobre la repentina aparición de un gran ejército Entonces las noticias empezaron a inundarlos, disipando cualquier duda que tuvieran sobre el origen y la identidad de este ejército Esto, Richard se volvió hacia Rick y vio la misma expresión de incredulidad en el rostro de su aliado Nunca pensé, ¿cómo es que trajo a los miembros de su gremio hasta aquí? De ninguna manera Rick sacudió la cabeza, despertándose sobresaltado antes de agregar La distancia desde ese lugar hasta aquí tomará semanas para cruzar Y un ejército tan grande no pasará sin que nuestros ojos lo noten Raro, esto es raro, Rick estaba desconcertado con semejante noticia y su mente estaba a punto de explotar No podía creer que la segunda vez que se puso en contacto con William terminó en la misma derrota desastrosa De la misma manera que William lo hizo antes, sin ninguna lógica o razón detrás de todo esto Genial, simplemente genial, si perdiera esta guerra por medios normales Sin la presencia de un gran ejército tan extraño e inexplicable Entonces Rick no estaría ni la mitad de sorprendido o enfurecido Si perdía por medios normales, dejaría atrás una ciudad destrozada, con muchas ruinas y pocas fuerzas que reunir Pero ahora, con un ejército así, todo iba a estar bajo control muy pronto No pasó mucho tiempo sobre las grandes batallas fuera de la ciudad Si esta noticia del ejército se difundiera, significaría el fin de cualquier resistencia ¿Resistir a qué exactamente? Cualquiera en su sano juicio bajaría la cabeza y aceptaría al nuevo sheriff de la ciudad ¿Nos vamos a ir? Así Richard no sentía menos amargura por dentro que Rick Ya vio que el sueño de gobernar esta ciudad finalmente se hacía realidad Y, sin embargo, todo se hizo ánicos Se sentía como un espejismo, como si estuviera tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de su alcance Richard no sabía si tomó la decisión equivocada hace unos años, al decidir unirse a las fuerzas oscuras de la zona Primero, esa gran guerra que ocurrió en las tierras abrasadoras hace cinco años asestó un gran golpe a todas las fuerzas oscuras del mundo Muchos maestros justos lucharon contra las fuerzas oscuras usando las mismas tácticas y métodos que William y otros usaron antes Y cuando pensó que las cosas habían pasado de ser malas a mejores con la aparición de un nuevo señor oscuro Encontrarse con Rick y escuchar el brillante plan de dejar que Lara chocara con otras fuerzas usando a William como mecha Pensó que estaba bendecido Sin embargo, terminó dándose cuenta de que era una maldición Una maldición negra y mortal que le arrebató todo, literalmente todo Trabajó durante muchos años, soportó y fingió su debilidad e inutilidad para que todo lo que construyó fuera destrozado y convertido en nada Nos vamos a ir, Rick asintió lentamente, sacando algo de su anillo, pero no nos iremos con las manos vacías, no así Eagles ni el alarma, los ojos de Richard brillaron intensamente cuando vio lo que Rick tenía en sus manos ¿Vas a usarla ahora? No dejaré que tenga un lugar tan grandioso con tal poder Rick odiaba profundamente a William desde los huesos y el espíritu Vámonos Necesitamos preparar las cosas para que esta arma se active Rick guardó esa arma nuevamente, antes de sacar una pelota Lo estrelló contra el suelo y luego apareció gas verde, envolviéndolos a los dos Antes de que desaparecieran de aquí como si nunca hubieran existido Fue un regalo del maestro oscuro de Rick Uno que podía teletransportar a Rick y a un grupo de cine hacia cualquier lugar asignado al azar a 100 kilómetros de la ciudad Cruzar esa distancia significó no solo alejarse de la ciudad, sino también evitar todos los enfrentamientos en curso entre los dos bandos Los dos aparecieron en la cima de una pequeña colina, y eso hizo que Rick recordara las bases de las fuerzas oscuras que solía visitar antes de que William le arruinara todo Eso enfureció más a Rick, más decidido a arruinar lo que William construyó aquí antes de dar fruto a algo grande De regreso a la ciudad, William se mantuvo firme ante sus vicios, contemplando el gran milagro que ocurrió aquí No entendió lo que estaba pasando aquí hasta que llegó cerca de la arena, siendo bloqueado por las toneladas de maestros que la rodeaban No le tomó mucho tiempo saber lo que pasó aquí Y eso simplemente le dejó boquiabierto Ahora estaba parado al lado de Lara, sobre la gran torre que ella no planeaba demoler ¿Quieres dejarlo aquí, actuando como un recordatorio o algo así? Eso me gusta William dijo que estaba de acuerdo, y ella sonrió levemente mientras sentía mucho calor en lo profundo de su corazón Pero esta vez, ella no estaba sola con él Todos los vicios del equipo estuvieron presentes Y las damas allí le detectaron problemas La miraron furiosamente, y eso hizo que Lara notara su presencia, oliendo también el desafío, antes de devolverle la mirada ¿Qué hay de tu familia? ¿Las diferentes fuerzas de la ciudad? ¿Qué hay de la ciudad misma? Preguntó William, interrumpiendo la batalla silenciosa en curso entre las chicas a su alrededor sin siquiera darse cuenta La ciudad está realmente dañada, pero conservamos más del 60% de la población inicial y el recuento maestro Envié órdenes para detener las batallas inútiles en curso Richard perdió y yo gané Hablando de este imbécil, ¿dónde está ahora? William recordó este asunto Le pidió a Lara que enviara gente y capturara a ese imbécil Pero aún no llegaron noticias de los equipos que fueron a buscarlo Envié equipos a su residencia, a sus casas y a muchos otros lugares en los que solía alojarse Y, sin embargo, no pude encontrarlo Eso es raro, William hizo una pausa Antes de sacudir la cabeza, si no está en el lugar donde solía estar, entonces significa que ya se escapó Así de rápido Lara no se lo tragó Él no es tan simple, te advertí sobre él antes William puso los ojos en blanco cuando escuchó lo que ella acaba de decir Todavía menospreciaba a Rick, aparentemente como si ya no lo viera como su rival No tenía ningún otro lugar a donde ir, ni fuerzas que usar, y ni siquiera suficiente riqueza Perdió, amarga y completamente, todo lo que tenía Entonces, ¿por qué debería preocuparme por él? De hecho, Lara tiene razón aquí Pero William sólo pudo suspirar en respuesta a sus palabras Vale la pena preocuparse por un enemigo que logró empujarte la espalda contra la pared con tanta fuerza Hizo una pausa antes de agregar, es como una serpiente, y cuando te enfrentas a una tienes que asegurarte de cortarle la cabeza O de lo contrario te saldrá la cabeza Sé el siguiente en rogar Está bien, a pesar de no creer lo que dijo, decidió seguir su consejo nuevamente Desde esa guerra, desde las extrañas órdenes que él le dio y que terminaron en grandes ganancias Decidió tomar en serio lo que él diría Incluso si sus palabras no tenían sentido, parecían una locura Ella decidió seguir sus instrucciones como si él fuera su mentor o algo así Lara, toda la ciudad ahora está bajo nuestro control Después de aproximadamente una hora, el anciano Stark regresó con la buena noticia Las fuerzas que luchan allí detuvieron los enfrentamientos Todos están regresando Sin embargo, lo sé, lo sé, las mismas tonterías sobre su arrepentimiento y deseo de enmendar todo, ¿verdad? Lara adivinó lo que iba a decir Stark Las fuerzas de la ciudad decidieron aceptar pérdidas tan enormes Aceptando la presencia del único poder que lo controlaba todo La familia Van Koof Por supuesto, si William quisiera, podría competir contra ella Especialmente cuando ella y su familia se encontraban en condiciones tan terribles Pero William no quería hacer eso Quería dejarla tomar la iniciativa, lidiar con el resto de las fuerzas Y luego trabajaría lentamente para absorber a toda su familia y agregar a todos a su gremio Sus preocupaciones anteriores desaparecieron con esta victoria E incluso si Richard no estaba a la vista, no tenía ninguna presencia amenazante al estar vivo Tal como dijo Lara Quieren paz, Stark hizo una pausa, antes de agregar Y realmente los necesitamos para reconstruir la ciudad Una familia y griega Un gremio no puede hacer todo como 50 poderes reunidos, ¿verdad? Stark hizo una pausa, fijó una breve mirada en William antes de continuar hablando un poco con Lara Su razón para hacer una pausa fue que estaba realmente sorprendido por este joven Anteriormente era uno de sus fanáticos y ahora era uno de sus mayores seguidores y admiradores Tenía el mismo aprecio y admiración hacia él que Lara Mi señora, acabo de enterarme de algo, y justo antes de que todos dieran un suspiro de alivio y pensaran en la celebración Y antes de que Stark llevara a Lara lejos de aquí para encontrarse con los líderes de otras fuerzas en el área de la torre de Lara Un maestro de oro oscuro llegó rápidamente e interrumpió todo esto Solo por la expresión de su rostro, cualquiera podría darse cuenta de que traía malas noticias M. Mi hijo, la noticia era sobre la muerte de toda la generación joven Todos excepto Lara y el corriendo Richard, ese Richard, te juro que lo mataré con ambas manos De hecho, Stark se sentía enfurecido como nunca antes, sintiendo más tristeza y amargura cuando escuchó la grave noticia Su cuerpo seguía temblando, mientras su rostro alternaba entre mostrar enojo y extrema tristeza William observó esto desde un lado, sintiéndose un poco sorprendido en realidad Consideraba que Richard era peligroso, pero nunca lo consideró tan tóxico Además, parecía que tales acontecimientos sucedieron en medio de las grandes batallas que se desarrollaban por toda la ciudad Si pocos murieron, entonces se explicaría por el fuego cruzado o los daños colaterales de esta guerra Pero todos ellos significaban que alguien debió haber enviado asesinos para hacerlo Eso le recordó a William la táctica que Richard usó antes, la del conejo William no tuvo el tiempo ni la mente para pensar profundamente en algo tan extraño Pero ahora finalmente descubrió lo realmente extraño que era ¿Puedes mostrarme los lugares en los que murieron? William habló de repente y todos lo miraron con diferentes emociones ¿Qué tienes en mente? Stark ya estaba a punto de perderse cuando William dijo su parte Sabía que este joven nunca haría algo por aburrimiento o curiosidad Si William hizo una petición tan extraña, entonces era seguro asumir que tenía una pista sobre algo Francamente no lo sé, pero, William hizo una pausa, miró a Lara antes de agregar Ella fue atacada por una formación que Richard no puede conocer No me preguntes cómo lo sé, pero estoy seguro El ataque que ocurrió en el área del portal, detonó todo el edificio y selló la puerta hacia la ciudad perdida No fue realizado por Richard ¿Entonces por quién? Es él también quien mató a mi hijo Stark estaba realmente desesperado, como cualquier padre que escucha la noticia de la pérdida de su hijo Déjame comprobar primero, dijo William con absoluta seriedad, luego te avisaré si llegué a algo Gracias, Stark sacó un mensaje y se lo entregó a William Este último les dio a él y a Lara sus balas, para que pudieran hablar con él todo el tiempo sobre cualquier novedad Y luego William se fue con Lina, Sara, Ro, Ibra y Thomas, siguiendo a personas de la familia Van Koof Después de este día, ya no hubo facciones dentro de la familia Van Koof Estaba unida, con heridas profundas y grandes pérdidas, pero terminó unida y no destruida ¿Crees ahora que eres un imán para los desastres? Tsk Nunca había oído hablar de alguien con tanta habilidad como la tuya Callarse la boca William caminaba en medio de sus cinco vicios y amigos, mientras Ibra seguía molestándolo así William sabía que lo que decía Ibra podría ser cierto, pero no se arrepentía de haber tenido tanta suerte Después de todo, si no fuera por la presencia del portal Intermundos debajo de esta ciudad Nunca habría pensado en contraatacar o causar problemas aquí Por cierto, esa señorita de la familia Van Koof la veo bastante interesante, ¿verdad? Rose volvió hacia William, actuando como iniciador del fuego William ya podía oler la pólvora de sus palabras Sabía que esto iba a ser un pequeño problema entre sus chicas, y sabía cómo lidiar mejor con todo esto Ignorando lo que dicen A veces guardar silencio era la mejor respuesta a algunas soluciones Thomas, necesitas usar tu técnica todo el tiempo, William ignoró al alborotador, se volvió hacia Thomas y le dijo Empezando desde ahora, Thomas solía actuar un poco frío y silencioso cuando estaba con alguien que no fuera William Después de todo, los otros vicios siempre lo llamaban el señor de los problemas a sus espaldas todo el tiempo Sí, William hizo una pausa, quiero ver si hay rastros de personas distintas a las que pertenecen a la ciudad Ya lo tengo, asintió Thomas, activó su técnica, mientras Sarah no pudo evitar preguntar ¿Qué sospechas? Huelo el olor sucio de los maestros oscuros, lo que dijo William hizo que sus rostros cambiaran un poco ¿No se esconden estas ratas desde aquella guerra de hace cinco años? Lina preguntó en qué estaban pensando todos Eso sucedió hace cinco años, William no estaba de acuerdo con lo que pensaban, y no estamos en las tierras abrasadoras Los maestros oscuros pueden ser cobardes, pero son bastante resistentes Estoy seguro de que parte de lo que pasó está conectado de una manera u otra con los maestros oscuros HMM, si hay ratas valientes y ambiciosas aquí, entonces es nuestro deber erradicarlas, ¿verdad? Ibra miró a los demás y todos asintieron con firmeza y decisión El equipo de Black Tiles vivió e interactuó más con William durante los últimos cinco años Y sin saberlo, se contagiaron de su profundo odio y enemistad hacia tales traidores De hecho, todo el gremio Fox era famoso en las áreas cercanas como la gente de Anti-Dark Master Siempre aceptaron cualquier trabajo y tarea relacionada con los maestros oscuros Sin mencionar su glorioso ascenso hace cinco años sobre las cenizas de muchos maestros oscuros Esperemos que todavía estén aquí William sabía que tener una pista sobre la presencia de los maestros oscuros en la ciudad era algo Y encontrar a estos despreciables traidores era otra cosa No quería simplemente confirmar sus conjeturas y dudas Quería encontrar y matar a la mayoría de ellos Capturar algunos y obtener toda la información posible sobre sus verdaderas identidades y misiones El pequeño equipo se dirigió hacia el lugar donde mataron al hijo de Stark Era una bonita mansión de dos plantas, rodeada por lo que una vez fue un gran y próspero jardín verde Pero ahora todo estaba arruinado Había agujeros profundos por todas partes, muchos cadáveres e incluso lenguas de humo Todavía se elevaban desde diferentes lugares de la mansión destruida ¿Qué ves? William entró a la mansión y vio más cadáveres Se volvió hacia Thomas y no le importó nada más De hecho, hay rastros bastante interesantes aquí Thomas movió los ojos, aparentemente viendo hilos de diferentes colores que se dirigían hacia el horizonte Este, este y este están todos conectados con las fuerzas alienígenas Thomas podía ver rastros y conexiones de karma Pero no tenía forma de identificar las identidades de nadie William conocía una técnica que podía ayudar a Thomas a identificar la relación de cualquier persona con él Utilizando su elemento karma Sin embargo, era una técnica muy avanzada Una que tuvo que esperar para llegar al reino superior para enseñársela a este joven Pero ahora era suficiente para identificar las identidades de las misteriosas figuras en todo este lío Thomas señaló hacia un grupo de veinte o algo así en este gran y destruido salón Reúnanme todos sobre ellos y síganme, dijo William a los demás, mientras le daba palmaditas en el hombro a Thomas Este último siguió moviéndose por la mansión, señalando a cualquiera que tuviera conexiones extrañas en su visión Cuanto más caminaban, más señalaba Thomas hacia los cadáveres Al final, William se sorprendió de que Thomas señalara a un par de miles de maestros Pensó que habría decenas de ellos o algo así Pero parecía que la misión de acabar con el hijo de Stark tenía especial importancia para esa fuerza misteriosa que envió a estos maestros William no se apresuró a irse Terminó de recorrer el lugar, tomándose aproximadamente una hora, antes de regresar al salón y recibir todo lo que obtuvieron sus amigos Muévete por el lugar, escanea todo aquí usando las matrices de detección A William no le gustó como se veía esta situación Si sus dudas eran ciertas y todos estos maestros muertos pertenecían al lado oscuro Entonces eso significaba que su número total aquí era mucho mayor de lo que pensaba inicialmente Sería más como si un pequeño ejército apareciera y se infiltrara en la ciudad Esa no fue sólo una visita casual o un plan hacia este lugar Y eso también significaba que todavía había muchas ratas escondidas en diferentes lugares de esta ciudad No te pierdas las calles y edificios de los alrededores, escanea todo y mantente alerta No te preocupes, si encontramos algo, te informaremos Ibra agitó su guja un par de veces en el aire, pero primero, ¿qué pasa con esa cosa rara en tu pecho? Nueva moda tal vez Considéralo así, se rió William y no dijo nada sobre el comentario de su amigo Tsk Ibra sabía que no conseguiría nada de William si éste decidía no hablar Sacó a todos, mientras William estaba sólo en medio de ese salón en ruinas Se sintió un poco melancólico cuando pasó por todos los anillos de estas personas Lo primero que notó fue la presencia de un sello sobre el anillo, algo que estaba lleno de energía oscura Este es un comienzo prometedor, William encontró muchos pergaminos en los primeros anillos que abrió Pero entonces no encontró nada Literalmente nada como si estos pergaminos estuvieran sólo en los primeros anillos y sólo eso Entonces veamos de qué se trata todo esto William abrió los pergaminos Esperaba encontrar papeles vacíos, pero se sorprendió al encontrar pocas palabras en todos los pergaminos que abrió Eran las mismas palabras, exactamente iguales Y todos tenían un mensaje simple Te reto a que vengas y pelees conmigo HMM, parece estar demasiado asioso por pelear conmigo William se sentía escéptico sobre todo esto Encontrar el mismo mensaje en todos los pergaminos No encontrar nada más sobre la identidad de estas personas o de quien dejó este mensaje repetido lo puso bastante alerta Era evidente que estas personas eran sus enemigos Y obtuvo una pequeña lista de enemigos en este mundo Así que sus dudas anteriores se profundizaron Sin mencionar que quien estaba detrás de todo esto parecía saber mucho sobre él Supuso que William sospecharía algo y vendría a buscar pistas Y por eso le dejó todos estos mensajes William sabía que si recorría la ciudad y visitaba otras escenas del crimen También encontraría el mismo tipo de mensajes en todos los anillos que había coleccionado Ya había pensado en hacer algo así, recorrer toda la ciudad Visitar todos los lugares donde mataron a la joven generación de la familia Van Koof Pero ahora abandonó cualquier idea relacionada con esto En cambio, consiguió otro lugar para visitar ¿Encontraste algo útil? Mientras recorría el resto de los anillos, al no encontrar nada digno, habló con Eva Nada aún Vamos entonces, no encontraremos nada aquí William salió de la mansión, encuéntrame en la puerta de la mansión ¿Qué? Siempre así de impaciente, bien ¿Ibra no se demoró y vino con otros? ¿A dónde vamos ahora? ¿Actuando como investigadores de la escena del crimen o algo así? No, todo está preestablecido y planeado por nuestro enemigo Hizo una pausa William, vamos a visitar donde comenzó todo esto En primer lugar, vayamos hacia la mansión de Richard William no sabía dónde vivía ese bastardo Pero estaba bastante seguro de que si estaba destinado a encontrar pistas, entonces estarían allí Todos en su pequeño equipo sentían curiosidad por lo que estaba pasando y seguían haciendo preguntas sin obtener respuestas satisfactorias No era que William no quisiera decirles nada, sino porque tampoco sabía nada de lo que le preguntaban William obtuvo la ayuda que necesitaba de los maestros que Stark envió con él Habló con Stark directamente sobre sus intenciones y compartió con él brevemente lo que encontró Dijo que encontraron en la escena maestros extraños que no pertenecían a la ciudad Y eso enfureció aún más a Stark, exigiendo más respuestas, más específicamente la identidad del bastardo que mató a su hijo por venganza William sólo prometió compartir con él las noticias que encontraría Sabía que si ese enemigo era tan fuerte como esperaba, entonces necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir Y contar con la ayuda de un padre furioso con ganas de vengar a su hijo no era tan malo William llegó a donde solía vivir Richard No era menor que la mansión que visitó antes, pero era muy diferente No había señales de pelea, nada destruido y todo parecía normal Si no hubiera estado caminando entre la muerte y las ruinas todo el día aquí Habría dudado que hubiera ocurrido una guerra brutal, dijo Sarah, y otros asintieron Thomas, William ni siquiera puso un pie aquí antes de dejar que su hombre comenzara a usar su magia Al principio, Thomas no encontró nada anormal Después de todo, no había señales de pelea en este lugar Pero cuando profundizaron en esa mansión, Thomas encontró algo nuevo Había una especie de puerta oculta detrás de un gran muro William dejó que Ibra se encargara de la remodelación de este lugar a su estilo Usando su guja para abrir la puerta a la fuerza, derribando también gran parte de la pared Interesante, William encontró un tramo de escaleras más adelante Cuando todos descendieron, y continuaron haciendo esto durante largos minutos Finalmente llegaron a lo que podría describirse como una sala subterránea William no sabía por qué, pero parecía que a cualquiera que intentara hacer algo sucio Le gustaba tener sus bases secretas escondidas en las profundidades del subsuelo Dianos, William sabía que un lugar así debía estar lleno de toneladas de trampas Y conjuntos defensivos para detener a cualquier invasor Y cuando Thomas simplemente echó un vistazo al azar, vio muchas de estas trampas Siguió señalando sus lugares, describiéndole a William cómo se veían Al mismo tiempo, William identificó a cada uno de ellos, dejando que sus amigos lo ayudaran a desactivar todo Purificando esta sala de todas las trampas Hacer esto no fue realmente difícil, especialmente con la presencia de William Especialmente cuando la mayoría, si no todas, las trampas necesitaban fuerza brutal para desactivarse Ibra y Sarah se divirtieron, mientras Ro seguía riendo de vez en cuando Lina se mantuvo al lado de William y no hizo nada hasta que se lo ordenaron Thomas fue el cerebro principal y orquestador detrás de ellos Y en menos de dos horas, purgaron toda la sala Es hora de ver lo que ese bastardo mantuvo oculto a todos William movió los ojos a su alrededor, comienza de buscar con cuidado No dejes ni una pizca sin que te revisen Estaba parado en medio de este salón Había demasiados pergaminos en dos lados de la pared Mientras que un gran escritorio estaba en otra esquina Aparte de eso, había una gran mesa hecha de mineral negro Rodeada por veinte asientos de madera Lo que le decía a William que había muchas reuniones en este lugar Vayan y comprueben si hay caminos ocultos aquí William pudo decir que los visitantes que conoció Richard no venían de la puerta oculta por la que entraron Si gente rara siguiera yendo y viniendo de esta mansión Entonces muchos lo habrían notado Así que se esperaba encontrar un camino oculto Y Thomas encontró tres, no solo uno En cuanto a sus amigos, encontraron muchos pergaminos que hablaban de diferentes temas Ya sea la situación general en la ciudad Secretos sucios sobre muchos miembros de estas fuerzas Terminando con un diseño detallado de todo el lugar Y todo apuntaba hacia una gran mente intrigante que trabajó en este plan durante años Y William no encontró nada extraño en nada de esto Ya sospechaba de Richard desde el primer momento en que lo conoció Y supo que, en cualquier caso, era un joven normal William se paró en la cabecera de la mesa Mirando los muchos pergaminos que su equipo reunió para él Todos están hablando de asuntos locales Raro, William esperaba encontrar algo que pudiera vincular a Richard con cualquier fuerza oscura Pero parecía que había puesto demasiadas esperanzas en nada Los pergaminos que encontró el equipo solo hablaban de cosas que sucedían o estaban relacionadas con la ciudad Quizás podamos encontrar más atravesando estos túneles Ibra estaba ansioso por atravesar estos túneles Imaginándose encontrarse en una de las bases de las fuerzas oscuras de la zona No pienses demasiado William puso los ojos en blanco Lo mejor que podemos encontrar son túneles llenos hasta el borde de trampas mortales Luego, al final, nos encontraremos a unos pocos kilómetros de la ciudad Pareciendo justo en el medio de la nada Las suposiciones de William eran ciertas De hecho, estos túneles estaban llenos de toneladas de trampas mortales Y al final abrieron en la nada, a solo kilómetros de la ciudad Entonces, Sarah sintió lo deprimido y decepcionado que estaba William al no encontrar nada ¿No viste nada más? William volvió a mirar a Thomas, aferrándose a la última esperanza de encontrar algo Déjame comprobar todo de nuevo Thomas hizo una pausa antes de que una idea apareciera en su mente Este lugar parece una galaxia brillante ante mis ojos En todas partes hay conexiones con Richard o con muchas personas que se reunieron con él ¿Entonces? William no entendió lo que Thomas quería transmitir aquí, así que preguntó ¿Por qué no apartas todo y me dejas ver todo el salón limpio de cualquier cosa? Thomas dijo lo que quería y William no dijo nada Simplemente se volvió para mirar a Ibra y Sarah, y los dos empezaron a lidiar con esto A Ibra no le gustaba ordenar nada, nunca había hecho algo así en su vida Así que simplemente agitó su buja para soltarlo, partiendo cualquier cosa y convirtiéndola en pedazos En cuanto a Sarah, trabajó con otros para mover todo hacia los túneles ocultos Activando las trampas allí y terminando destruyéndolas también ¿Ahora? Esto no tomó más de diez minutos Y ahora todo el salón parecía vacío excepto ellos Incluso se ocuparon de la mesa y el escritorio Thomas no habló, comenzó a caminar, aparentemente viendo las cosas mejor ahora Allí, y en unos minutos, señaló hacia un lugar Hay algo escondido diez metros debajo de este lugar Es como una habitación diminuta Una que no excederá los dos en un metro como máximo Genial, William estaba emocionado de tener algo al final Sigue mirando a tu alrededor Trata de ver si hay algo más escondido aquí Tsk ¿Por qué este lugar me da la sensación de una madriguera de serpiente? Ibra se quejó, desde que llegamos aquí Y estaba destrozando cosas, como si no estuvieras contento de agitar tu aguja William puso los ojos en blanco y señaló el lugar que Thomas señalaba Ábrelo y reza para que encontremos algo interesante allí Tsk Si ese bastardo no escondió nada útil en un agujero tan abandonado Entonces lo mataré yo mismo Ibra levantó su aguja y utilizó una técnica aterradora Antes de aterrizar con todas sus fuerzas en ese lugar Todo el edificio retumbó y el suelo tembló Antes de que apareciera un agujero allí William se paró en el borde, mirando la brecha de 5 metros Hazlo de nuevo y trata de controlar tu poder esta vez Entonces lo aumentaré No es genio, hazlo más débil No querrás arruinar lo que hay ahí abajo, ¿verdad? William puso los ojos en blanco Ibra mostró una sonrisa divertida en su rostro como si solo estuviera bromeando con William Los siguientes dos golpes fueron suficientes para mostrar el espacio de abajo Era tal como lo describió Thomas, un espacio pequeño que parecía más un ataúd que una habitación oculta Quédate aquí, William bajó hacia esa habitación oculta Lo primero que pensó fue en lo extraño que era para Richard tener un lugar tan escondido sin entrada ni salida Cuando llegó abajo, encontró ese lugar escondido mucho más pequeño de lo que pensaba inicialmente Aparte de la caja metálica negra, no había nada allí Esto, William se sorprendió cuando tocó esta caja negra, es, de ninguna manera Es un legado William no podía creer lo que veían sus ojos y sus sentidos En el momento en que tocó esa caja negra, sintió como si su mano tocara un agujero negro o algo así Su poder espiritual brotó a torrentes hacia esa caja negra Si no actuaba rápido y lo guardaba dentro de su anillo, entonces se agotaría su poder espiritual en apenas 10 segundos ¿Encontraste algo? El grito de Ibra desde arriba despertó a William Se giró hacia su anticipado equipo y no pudo evitar sonreír Vamos, subió, miró a su equipo con su gran sonrisa antes de agregar Ya tenemos lo que vinimos a buscar ¿Cuál es? Sarah sintió que William no les iba a decir nada Sin embargo, a diferencia de lo que ella y otros esperaban, William se rió antes de agregar Hablaremos cuando vayamos a la sucursal de nuestro gremio ¿Es seguro, verdad? Thomas preguntó de repente, haciendo que William se detuviera en seco Todo este tiempo, estuvo ocupado lidiando con lo que sucedía a su alrededor Para olvidarse de revisar la rama de su gremio Entonces vayamos a comprobarlo, William no dijo nada más que eso Y las palabras de Thomas silenciaron a todos, aplastaron las buenas vibraciones que William obtuvo de esta caja William sacó a todos de esta mansión Puede que no haya encontrado ninguna pista sobre ninguna fuerza oscura conectada con Richard Pero encontró algo más muy interesante Si no fuera por ser demasiado peligroso, sacaría esa caja y la acariciaría Uf Sabes que me asustaste por un segundo Cuando llegaron a la sucursal del gremio, lo encontraron bastante normal e intacto Caminaron por lugares densos y llenos de ruinas Casi la mitad de la ciudad quedó derribada Pero afortunadamente nadie puso a la rama del gremio Fox en sus ojos como objetivo Thomas miró a Sara y no pudo evitar suspirar Simplemente preguntó casualmente, no se dio cuenta de que había llegado a un punto amargo por lo que dijo No vuelvas a decir cosas al azar como esta William también sintió pánico cuando Thomas hizo esa pregunta Entonces se dirigió al señor de los problemas y le pidió que dejara de maldecirlos de esta manera Ahora, Ibra se frotó las manos, sintiendo como si hubieran encontrado un tesoro en ese profundo agujero O algo así, ¿qué encontraste allí? Vi una caja negra que brilló por un breve momento antes de desaparecer ¿Qué fue eso? Sí jefe, ¿qué fue eso? Preguntó Thomas, tratando de hacerles olvidar lo que accidentalmente les causó Es algo, genial William acaba de decir esto, se dio la vuelta y agregó Reúne a todos los de nuestro círculo cercano Explicaré todo en el edificio central También traeré a todos los de nuestro lado aquí Justo antes de continuar con sus palabras, su sonrisa de repente se congeló No fue el único que tuvo tal cambio, a todos también les pasó lo mismo Thomas, William se volvió hacia Thomas, y sin necesidad de decir nada Este último comenzó a activar su técnica La expresión de sus rostros mostró los serios que se sentían en ese momento Justo cuando William estaba hablando, todos sintieron un extraño temblor en el suelo Si no fuera como una explosión o un terremoto, sería como el efecto que causarían los monstruos al correr No escucharon nada, no pudieron sentir el aura de ningún monstruo Y como estaban en una ciudad, todos saltaron a la misma conclusión al mismo tiempo Una marea monstruosa ¿Qué demonios es eso? El cuerpo de Thomas tembló levemente y todos sabían que esta vez estaba a punto de traer muy malas noticias ¿Qué ves? William no sacó conclusiones precipitadas como los demás Conocía a Thomas desde hacía años Y esta era la segunda vez que lo veía actuar así La primera vez ocurrió cuando estaban en Fox Lair, limpiando las trampas Thomas actuó así cuando no pudo entender lo que quería decir Y esa expresión en su rostro era idéntica a la de aquel entonces Bueno, y como esperaba, Thomas parecía tener dificultades para explicar lo que estaba viendo El mundo entero, es como si estuviera lleno de luces Cuando William le hizo un gesto con la cabeza, Thomas empezó a hablar Pero William sabía que no sólo había visto eso ¿Qué otra cosa? Exigió, y Thomas organizó sus pensamientos antes de explicar lo que no pudo entender ¿Hay una especie de círculo en el cielo, o es un ojo? No puedo decirlo, brilla con más fuerza, y tiene un pilar grueso que desciende de él Con interminables hilos ramificándose Thomas trató de explicar lo mejor que pudo y, sin embargo, sintió que no había explicado mucho A diferencia de lo que esperaba, William asintió al entender lo que quería decir Es así William incluso se inclinó hacia el suelo y empezó a dibujar algo allí William dibujó un ojo completamente redondo, del que salía algo parecido a una vara Luego ramificó muchas líneas, como si fueran rayos de sólo algo así Sí, sí, es así, ¿cómo pudiste? Thomas se giró hacia William y le preguntó con duda y shock Luchó incluso por comprender lo que estaba pasando y sintió que no podía describir todo correctamente Para su sorpresa, William no sólo entendió lo que quería decir, sino que incluso lo dibujó correctamente Esto es, muy malo, suspiró William, movió sus ojos entre los que estaban a su alrededor Reúnanse todos, vamos a la guerra ¿Es una marea monstruosa? Ibra agitó su buja, ¿será como la última vez? Es peor, William no explicó más, sólo reúne a todos Y ve al mercado, o lo que quede en él Tráeme todos los minerales de vibrante escarlata, ¿sabes qué? Trae cualquier mineral con el nombre de vibrante en eso, no importa la cantidad, tráeme todo lo que puedas encontrar, incluso abre a la fuerza los puestos y tiendas, abre bóvedas, tráemelo todo Las palabras de William parecían bastante serias y no dudaron en moverse en el momento en que lo escucharon Cuando Sarah y Lang se enteraron de esto, los dos recordaron cómo actuó William antes en su plan Y eso les dijo que esta marea monstruosa no iba a ser sencilla De hecho, no fue simple El ojo que William dibujó y Thomas vio fue una marca famosa del ojo de las puertas del infierno Era un arma temible en manos de maestros oscuros Los maestros oscuros podrían llenar cualquier mundo de bolsillo con monstruos Pero los extremadamente expertos convertirían estos mundos de bolsillo en orbes invocables La diferencia puede parecer trivial, ya que ambos pueden llevarse consigo Pero cuando un mundo de bolsillo se convirtiera en un orbe invocable, ganaría una habilidad adicional Evolución de sangre Todos los monstruos en el interior no sólo vendrían como un tsunami contra cualquier cosa y nadie Sino que también se volverían más fuertes cuanto más lucharan, más mataran y comieran los cuerpos de sus objetivos Esta era una característica aterradora Una que convertiría cualquier marea de monstruos orbes invocables en algo de grado ese al menos sin importar nada más William sabía que esos orbes no eran comunes ni siquiera en el mundo exterior Necesitaban mucha preparación, muchos materiales y una cantidad bastante aterradora de poder espiritual y conocimiento Ver algo así que se suponía que no pertenecía a este mundo por segunda vez consecutiva Puso a William bastante serio y alerta Un elemento puede explicarse por tener mucha suerte y tropezar con una ruina antigua, pero dos Eso no es suerte, William estaba perdido en sus pensamientos mientras le enviaba las malas noticias a Lara Pidiéndole que organizara a todos y comenzara a prepararse para una batalla brutal Estaba confundida y no entendía por qué en ese momento vendría una marea monstruosa Pero William le dijo que no tenía sentido preocuparse por lo inevitable y que era mejor empezar a preparar a todos para esta batalla William sabía ahora la razón Tenía sus propias teorías sobre Richard trabajando con maestros oscuros Y ahora estaba seguro de ello El momento parecía extraño, y la naturaleza de esta marea monstruosa coincidía también con lo mismo que una vez se usó contra Lara Ambos venían de mundos exteriores que no estaban aquí Ambos sirvieron perfectamente a los objetivos de Richard Esta marea monstruosa era como un movimiento de venganza de su parte Uno que apuntaba a destruir todo mientras no lo consiguiera El momento fue simplemente perfecto La guerra por el trono de la familia Van Koof acaba de terminar y la guerra por quien gobernaría la ciudad también concluyó Toda la ciudad con todas sus fuerzas, incluida la familia Van Koof, sufría grandes pérdidas Era el peor momento para que esta ciudad, su gente y sus fuerzas lucharan contra una marea tan monstruosa Sin mencionar que era muy común que ocurrieran mareas así aquí William pensó por un segundo que lo que hizo en la ciudad perdida provocó la difusión de una pequeña aura del portal Intermundo Pero cuando Lara le dijo que tenían que enfrentarse a una marea de monstruos cada 10 años Se dio cuenta de que no era culpa suya ¿Qué planeas hacer? Preguntó al final, y él solo pudo pensar en el estado actual de las defensas de la ciudad ¿Están intactas las paredes y las trampas? Esto era lo más importante que tenía que preguntar en este momento Por supuesto que no Las batallas se extendieron fuera de la ciudad Pero no sé si podremos preparar todo o no y ni siquiera sé cuánto tiempo tenemos Voy a organizar equipos de exploración Por alguna razón, nuestros sentidos espirituales están bloqueados No lo hagas, cuando William escuchó la última parte de lo que ella dijo Supo que esto era el efecto de una gran matriz o algo así Solo cuida las defensas aquí, prepara todo lo que puedas y despliega más trampas Considera esto es un nivel de amenaza mortal y no dudes en utilizar incluso los tesoros más raros para fortalecer las defensas Esto y Pero necesitamos hacer un reconocimiento y William recordó a Smith en el momento Él suspiró amargamente antes de responderle Voy a hacerlo personalmente Y no, no pienses en enviar a nadie conmigo Yo sola soy más que suficiente para hacerlo Solo ocúpate de cualquier cosa Y dejaré a mis nuevos miembros del gremio aquí para que se encarguen de ti Ayuda También envía mensajeros a todos los lugares a los que los portales puedan llegar Trae toda la ayuda que puedas obtener Si tienes una deuda de vida con alguien, es hora de cobrar esos boletos ahora Y William comenzó a darle órdenes e instrucciones y ella escuchó atentamente Cuanto más hablaba, más sentía ella lo grave que era esta marea monstruosa ¿Es así de malo? Después de que él terminó, ella no pudo evitar preguntar Es mucho peor de lo que puedas imaginar Suspiró William Simplemente haz todo lo que esté a tu alcance y reza Luego, William se dirigió a su equipo y compartió las palabras para que todos ayudaran a Lara y a la ciudad También les pidió que siguieran recolectando minerales vibrantes del mercado y los apilaran dentro de la ciudad hasta su regreso Pero pidió que primero le entregaran todas las cantidades que recibieran No sueñes con irte sin mí, fue Ibra quien entregó los minerales que todos reunieron hasta el momento Y cuando llegó a las puertas de la ciudad, instantáneamente agitó su guja, aparentemente preparado para golpear algo con ella No, esta vez no, William sabía cuán maníaco de batalla podía volverse Ibra cuando estaba frente a una batalla tan grande Yo quiero ir Como un niño, Ibra gritó e incluso golpeó el suelo con su guja Quiero que hagas algo más por mí William puso los ojos en blanco, aparentemente acostumbrado a cómo actuaba su amigo, es una tarea muy importante Luego, William le habló a Ibra sobre un trabajo que le convendría Como esperaba, Ibra no se opuso y su interés despertó en el momento en que se enteró de esta tarea Y por encima de todo, debes mantenerte oculto todo el tiempo Sabes que no recibirás ninguna ayuda de nuestra parte, así que no actúes a menos que estés absolutamente seguro Entendido, sonrió Ibra, pero eso no significa que después de eso pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? No hay problema, William se encogió de hombros, solo asegúrate de hacerlo bien Conoces las consecuencias del fracaso No fallaré, Ibra luego se dio la vuelta, yendo en una dirección diferente a la que se dirigía William William no se apresuró a cambiar a su forma de zorro, todavía no Los alrededores de la ciudad fueron vaciados de árboles en kilómetros a la redonda No fue una medida de protección de la ciudad, pero fue la consecuencia de las brutales peleas que ocurrieron recientemente William se dio cuenta de lo mala que era la situación general de las murallas y otras defensas de la ciudad cuando llegó a la región exterior Allí vio huecos que ocupaban toda la altura de las paredes, con muchos agujeros que llenaban el suelo exterior Una vez que entró en el bosque, no siguió corriendo Sacó algunos de los minerales vibrantes que recibió de Ibra, usó su espada para cavar agujeros y enterró muchos minerales allí Sabía que sería difícil memorizar los lugares de estos minerales, por lo que usó algo más para localizarlos más adelante Cada kilómetro que corría, se detenía y distribuía los minerales en un área de 100 metros Sacó un mineral de su anillo, uno que podía brillar en la oscuridad con una tenue luz azul Los insertó sobre los árboles alrededor, para que se vieran fácilmente desde lejos Continuó avanzando y cada 5 kilómetros se detenía y avanzaba en diagonal, esparciendo minerales más vibrantes No le importaba el tipo de estos minerales Cualquier mineral con la palabra vibrante en su nombre compartía las mismas características generales que los minerales vibrantes escarlatas William sabía que los monstruos que venían hacia la ciudad estaban al menos a cientos de kilómetros de aquí No era un secreto este tipo de invocación de mundos de bolsillo Solo necesitaban suficiente espacio para que los monstruos se extendieran y se reunieran en cantidades suficientes Antes de aterrizar en sus objetivos como langostas Sabía que tenía suficiente tiempo y un área grande para cubrir con los minerales vibrantes Después de recorrer 50 kilómetros, cambió su actividad y comenzó a moverse en diagonal Esparciendo los minerales en un área más amplia Rugido William siguió haciendo esto durante casi 5 horas antes de que aparecieran los primeros signos de la marea monstruosa Con débiles rugidos al principio Están aquí, William no dejó lo que estaba haciendo Ni siquiera se dio la vuelta y se refugió en las áreas que fortificó con minerales En cambio, continuó corriendo hacia adelante, esparciendo los vibrantes minerales En menos de media hora, los débiles y distantes rugidos de los monstruos comenzaron a volverse más feroces, más fuertes y más cercanos Y, sin embargo, William no frenó sus acciones Si algo sucedía, entonces desechaba toda su disposición organizada de los minerales Y trabajaba simplemente para esparcirlos en cualquier lugar, en cualquier lugar al que fuera, sin ningún orden en absoluto En ese momento, a William no le importaba organizar nada Sabía que era inútil y, en cambio, se concentró en esparcir más minerales Aquí vienen, en menos de diez minutos, las primeras líneas de la marea monstruosa aparecieron frente a él Primero la línea de árboles tembló, el suelo tembló violentamente, antes de que muchos árboles cayeran Muchos monstruos quedaron expuestos ante sus ojos y reconoció la verdadera naturaleza de estos monstruos ¿Los leopardos marrones de color blanco oscuro? De ninguna manera ¿Qué están haciendo aquí los monstruos del mundo exterior? William se sorprendió cuando vio estos monstruos En el vasto mundo, estos monstruos eran considerados bastante débiles Eran un tipo de monstruo que se encontraba en la pirámide de poder más baja del mundo de los monstruos en el mundo exterior Pero para William, para este pequeño mundo, sabía que eran muy malas noticias No pueden venir aquí con todo su poder, pero eso no significa que sean tan débiles William sabía que era imposible que alguien del mundo exterior viniera aquí para mantener su aterrador nivel de poder Incluso si estos monstruos fueran uno de los más débiles del mundo exterior Estar aquí los colocaría fácilmente como los más fuertes de todos los monstruos en este pequeño mundo Es hora de comprobarlos, a William no le gustó esto Entendió que estos monstruos provenían de un mundo de bolsillo que se convirtió en un orbe de invocación Pero eso no explicaba la presencia de monstruos tan aterradores aquí Estos leopardos tienen parientes aquí en el pequeño mundo, vistos principalmente en bronce y plata Era raro encontrar uno de estos con calidad de oro en el pequeño mundo Y eran mucho más pequeños en tamaño corporal en comparación con estos leopardos marrones William estaba familiarizado con los leopardos del mundo exterior Por lo que sabía que no los confundía con sus parientes más débiles de aquí Y eso le hizo pensar en un pensamiento mucho más loco que explicaría todo esto Lo único que se le ocurrió fue que este orbe de invocación vino del mundo exterior Pasó hasta aquí por cualquier medio y terminó en manos de Richard William sabía que si Richard estaba realmente del lado de los maestros oscuros Entonces esto explicaría todo esto Sin embargo, era la primera vez que se enteraba de la existencia de tal arma en manos de los maestros oscuros Parece que el apocalipsis que ocurrió antes tuvo muchos aspectos de los que nunca había oído hablar William apretó los puños, antes de envainar su espada y guardar su guja Antes de ver a estos leopardos, sabía que esta batalla iba a ser dura y larga Y ahora sabía que iba a tener un nivel de dificultad infernal Nunca tuvo la intención de transformarse en su forma de zorro Nunca tuvo la intención de usar su guja o espada, ni sus técnicas En cambio, sacó algo que no usó durante mucho tiempo Su arco y sus flechas Después de 5 años, William ya consiguió un bonito lazo dorado oscuro Podía aumentar la velocidad y ferocidad de las flechas que lanzaba Y era lo suficientemente largo como para satisfacer el lanzamiento de docenas de flechas al mismo tiempo Eso no fue todo, ya que William también se centró en hacer muchas flechas de alta calidad Su poder y recursos experimentaron un gran auge desde el momento en que fabricó tales flechas en la academia Así que no fue una sorpresa que hiciera diferentes conjuntos de flechas Cada una con un efecto único Obtuvo flechas explosivas, flechas cegadoras, flechas selladoras e incluso flechas enloquecidas Este último explotaría, liberaría una especie de gas en el aire Suficiente para enfurecer a los monstruos y enemigos y actuar como locos Atacarían a cualquier cosa y a todos los que estuvieran cerca No importa quienes fueran, enemigos o aliados, todos los atacarían de manera loca En cuanto a las flechas selladoras, estaban dotadas de matrices que podían atrapar a una gran cantidad de enemigos Dentro de una prisión difícil de aplastar Las flechas cegadoras liberarían pulsos de luces brillantes Suficientes para cegar a cualquier objetivo durante un minuto o un poco más Las flechas explosivas no eran como las que hizo en la academia Estos obtuvieron un daño explosivo mucho más feroz, pudieron cubrir a muchos más enemigos Y sus ondas de choque fueron bastante brutales El objetivo de estas flechas no era sólo matar a los enemigos Sino también interferir con la alineación y formación enemiga, arruinando todo esto Además, también dejarían atrás a muchos enemigos heridos William planeó desde el principio usar su arco y flechas Primero consiguió un suministro aparentemente interminable de flechas para usar Y al usar el arco, podía golpear a los monstruos que estaban muy lejos Y seguir acercándolos lentamente mientras regresaba a la ciudad Esta fue la mejor estrategia que se le ocurrió para frenar una marea tan monstruosa No necesitaba usar sus técnicas, elementos espirituales o sus armas porque reducirían su velocidad de matar Mientras sacaba el arco, arrojó toneladas de flechas al aire Luego usó su técnica para correr 10 metros, cada carrera tenía 5 puntos a los que saltaría, a los que agarraría flechas y las soltaría En un instante, se convirtió en una máquina lanzadora de flechas mortal Lanzando infinitas flechas explosivas hacia diferentes direcciones sin un solo momento de pausa ¡Auge! 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 Cada flecha explotó y liberó una bola de fuego gigante que envolvió a los monstruos en un radio de 100 metros Las feroces explosiones sacudieron todo el bosque, pero William observaba atentamente algo más ¡Maldita sea! Sé que mis flechas pueden acabar con un grupo de maestros y monstruos de oro oscuro en etapa inicial Pero esto, estos monstruos solo sufrieron heridas William mantuvo sus ojos fijos en las áreas que golpeó primero con sus flechas Y allí vio a los leopardos salir sin perder gran parte de su número Conocía la fuerza y las limitaciones de sus flechas Puede que no sean suficientes para matar únicamente a los maestros y monstruos de oro oscuro de la etapa intermedia Pero si fueran liberados en torrentes, entonces su daño combinado y acumulado compensaría su falta de poder mortal Y, sin embargo, frente a estos leopardos, en su mayoría dejaron heridas superficiales Esto fue una mala noticia para William Es una suerte que haya preparado los minerales vibrantes antes de venir aquí Sacudió la cabeza sabiendo que podía usar sus minerales mucho antes de lo que pretendía Primero quería atraer monstruos lentamente hacia la ciudad, matando a tantos como pudiera Luego, alrededor de la ciudad, comenzaría una ronda de ataques dirigidos a estos minerales De esta manera, podría matar a muchos más de estos monstruos Incluso hasta el punto de penetrar más profundamente en sus líneas y matar más también Sin embargo, cuando vio lo inútiles que eran sus flechas Decidió empezar a utilizar los minerales lo suficientemente pronto Pero primero tengo que probar mis flechas locas Sabía que se trataba de un nuevo tipo de flechas Una que ni siquiera se encontraba comúnmente en el mundo exterior Entonces reemplazó las flechas que estaba usando simplemente cambiando los anillos en sus dedos A medida que se hizo rico y tuvo toneladas de suministros de guerra y otras cosas Decidió organizarlos en diferentes anillos De esta manera, y justo cuando estaba atrapado en una batalla tan ferviente Podía cambiar de marcha fácilmente sin necesidad de preocuparse por nada Las flechas que usó ahora no liberaron las mismas explosiones que antes En cambio, golpearon el suelo y liberaron un espeso rugido de gas verde Antes de que se extendiera rápidamente y se redujera en un área grande William sabía que la toxina que usó no estaba a la par con el nivel de los monstruos que tenía delante Pero cuando acumuló el efecto de cientos de flechas Se esperaba que finalmente afectara a los monstruos Rugido La nube verde comenzó a expandirse y hacerse más espesa con más flechas que soltó Primero concentró sus esfuerzos en un lugar, para comprobar las cosas Se están comiendo unos a otros, recordándome a esos osos, jajajaja William se rió cuando miles de leopardos dejaron de correr hacia él Se dieron la vuelta y se atacaron entre sí usando sus garras y colmillos más letales Ver esta escena hizo que William recordara la batalla anterior en los muros del clan Long Se moría por repetir la misma divertida experiencia Y ahora tuvo la oportunidad de hacerlo con estas flechas Lo más importante era que no necesitaba encontrar monstruos con ciertas debilidades para hacerlo Podría afectar a cualquier monstruo usando sus flechas E incluso si los monstruos estuvieran en un grado mucho más alto que él En un nivel que fuera bastante amenazante para los maestros de este mundo Aún podría hacer que se volvieran unos contra otros Y eso fue lo brillante de esta arma ¡Fuosh! 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 Logró afectar a miles de monstruos en un solo lugar, pero muchos más lo perseguían Como necesitaba ganar tiempo, sacó sus armas voladoras y les dejó cortar los cuerpos de los leopardos cercanos William estaba seguro de que sus armas voladoras necesitaban muchas rondas de ataques Para derrotar sólo a decenas de estos monstruos En ese tiempo, muchos más monstruos aparecerían y lo rodearían Así que no permaneció en su lugar ni por un segundo y siguió lanzando más flechas en otros lugares La toxina que produjo e impidió en estas flechas fue suficiente para permanecer en el aire durante al menos 10 minutos Y con la gran cantidad de flechas lanzadas en un solo lugar, se esperaba que durara más Comenzó a retirarse lentamente mientras extendía sus flechas No se detuvo ahí y siguió alternando flechas tóxicas con flechas explosivas Afectando en gran medida el movimiento de los leopardos hacia adelante para atraparlo Sabía que hasta ahora tenía suerte gracias a la escasa cantidad de monstruos en esta región Estaba en el límite exterior del creciente número de monstruos que salían del portal Y eso le dijo que las cosas cambiarían hacia el sur para él y para otros En el momento en que este ejército comenzara a avanzar seriamente hacia la ciudad Entonces William se centró más en esparcir muchas de sus flechas tóxicas en muchos puntos Con el objetivo de crear puntos de estrés que pudieran ayudar a aliviar mucha presión más adelante Después de todo, la toxina afectaría a cualquier monstruo que la oliera Con el tiempo, los monstruos se volverían unos contra otros Ampliando el área de enfrentamientos entre ellos Mientras que más monstruos reemplazarían a los caídos El único inconveniente de esto fue el poco tiempo disponible para que su toxina actuara Diez minutos o incluso decenas de minutos no fueron nada en la guerra a largo plazo que se avecinaba pronto Sin mencionar que era sólo una persona, incapaz de manejar todo por sí solo Quiero que reúnas a todos los alquimistas y artesanos de la ciudad Una vez que se dio cuenta de la gravedad de la situación Decidió prestarle la fórmula para hacer estas flechas tipo enloquecido a Lara Calculó que no faltaba más de un día para que el tsunami de leopardos azotara la ciudad Entonces, era mejor para la ciudad unificar sus esfuerzos y comenzar a producir esta toxina en masa Como se enfrentaba a una marea de monstruos tan grande y su toxina necesitaba una gran cantidad para funcionar Decidió no limitar la toxina en forma de flechas En cambio, pensó en llenar barriles con la toxina y plantarlos en el área que rodea la ciudad a lo largo de decenas de kilómetros Además de eso, pensó en usar un arma de guerra que ya había preparado durante los últimos cinco años La catapulta No era un arma muy eficaz en condiciones normales Pero cuando se enfrentó a semejante ejército de monstruos y cuando necesitaba liberar toneladas de barriles de toxinas desde muy lejos Esta arma fue una solución brillante Entonces si quieres que tome a todos los artesanos y alquimistas y les haga dejar de producir pociones, elixires y armas para hacer esta cosa rara Lara se sorprendió cuando escuchó lo que William quería que ella hiciera Esto no es solo algo normal, es el arma que cambiará el rumbo de esta guerra William puso los ojos en blanco, se movió usando su técnica, escapando del estrecho círculo de leopardos que acababa de rodearlo Asegúrate de tomar este asunto es muy serio Y asegúrese de que nadie intente probar a liberar esta sustancia en la ciudad De lo contrario, perderemos y todos morirán Entiendo Déjame este asunto a mí, por cierto, ¿obtuviste alguna información útil sobre esta marea monstruosa? Solo espera lo peor, eso es todo lo que puedo decir por ahora William hizo una pausa por un segundo, considerando contarle sobre la verdad de esta marea monstruosa Sin embargo, se abstuvo de hacerlo Sabía que esto terminaría con un resultado Pánico En lugar de causar un gran problema ahora, decidió dejar que los maestros experimentaran lo letales que eran estos leopardos cuando llegaran a la ciudad Tengo que mantenerlos ocupados aquí el mayor tiempo posible William echó un rápido vistazo a la pieza que cubría su pecho Planeaba usar su arma recién fabricada en la batalla para defender la ciudad Sin embargo, como otras intenciones que tenía antes de enfrentarse a estos leopardos, sabía que tenía que usar esta arma ahora Trajiste monstruos que no pertenecen a este mundo aquí, y es hora de que combine tu movimiento con otro Usando un arma que no pertenece a este mundo, la mirada de William se volvió seria, rascándose la piel con la suya Espada, antes de cubrir toda la pieza del cofre con su sangre Luego empezó a ocurrir un milagro Lo primero que sucedió fue que esta pieza emitió muchos crujidos y chasquidos Luego se liberó de su pecho, expandiéndose rápidamente, creciendo en tamaño, como una esponja seca que entra en contacto con el agua La pequeña pieza del cofre comenzó a crecer rápidamente, con más piezas expandiéndose y apareciendo desde su interior William siguió parpadeando, protegiendo este lugar de cualquier monstruo que se acercara Sonido metálico La pieza del cofre se transformó y se transformó en un gigante que estaba a su lado Lo miró con orgullo, con su brillante capa exterior negra, roja y dorada que le daba una vibra muy intimidante Es hora de activarte, sonrió William con entusiasmo Respiró hondo y luego despertó su poder espiritual Y luego despertó su poder espiritual